Para dentro de 7 años Ver las arenas Te ha Te ha hecho la mordidita Me ha hecho Me ha hecho la mordidita Quiero decir Yo estoy diciendo Nah No me va a matar No sé qué No tiene rabiar Yo confío en mi compa Que me va a meter un shield Nada más llegar No sé qué Lo hice Ya pero Happens tío Nah Tenía Battlemaster Todavía tenía Tenía piedra Y al Barro Master Claro Voy con Battlemaster Claro Bien hecho Bien hecho Quiero decir No tengo otro trinket Bien hecho Bien hecho Bueno Igual hay otro trinket Mejor No sé No sé qué decirte Pero Es que Battlemaster Poco se habla de Battlemaster Si te acuerdas Cuando jugábamos con luta Sí El baulet lo puedes comprar Con 50k El baulet no heroico Sin rating ¿50k? Sí Estás cerca Sí pero ¿Y con rating? Con rating De comerse el heroico Aquí he echado ¿Qué? ¿50k también? 50k también No Pero hay que tener rating ¿Sabes? 1800 1800 creo que son los trinkes heroicos Nah Pues Hostia Tengo que pillar la cuesta También esa ¿no? Sí Todo Todas las cuestas Ahora te llevaré Y a cambiarme esta putísima mierda ¿no? Nah Y lo bonito Es que nos dé por culo Ponemos un poquito Reflective shield Esto 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 ya no lo podemos probar ¿no? Bueno No sé No sé qué decirte Esto Esto habrá que jugarlo abajo Por cierto Aquí arriba comemos verga Pero bueno Vale Full csemi ¿vale? Abajo Poli No me entró el dip Vale vale No tiro nada No tiro nada Hombre no Porque estoy tirando yo todo Me he displeado Porque soy súper listo No tienen dip No tienen nada Tienes que poder displearme Instant Instant Ah vale Silenciado Yo aquí me voy ¿eh? Somos una silla Yeah Somos una mierda Somos una mierda Somos No me tiré ni la piedra Cabrón No te lo puedo Cabrón Pero ¿qué me haces? No me tiré la piedra Somos Tú Son comps que podemos ganar No No creo No creo Esto es todo ganable Ven Ven a la quest Es que Lo que está Claro No estamos ganando Porque no tenemos la quest cogida ¿Cómo vamos a ganar Yzarena Si no tenemos la quest? Es aquí Hijo de puta Ya, ya Sí Ya la vi Ah vale Pues te voy a dar Mira ¿Dónde me cambian los talentos? Oh Tus talentos Es que claro ¿Cómo vas a tanquear sin esa? Ven Ven Class trainer Class trainer ¿Llevas glifos? ¿Qué glifos llevas? Penance Bien Pain Bien Y mi favorito No El del smite No El smite es una mierda Quítate esa mierda Quítate esa mierda Por favor Quítate esa mierda 20% No No lo quiero escuchar No lo quiero escuchar No lo quiero escuchar Dios No lo quiero escuchar Profesiones? ¿No las tienes? Creo que no Vale Primero ¿Qué glifo te vas a poner Tercero? Pues Pondré el de maricones Del shield ese De mierda El reflective El reflective ¿Te acuerdas? Claro Claro Pero eso era talento Me parece Eso era talento Eso es talento Eso es talento Eso es talento Oh my god Vale Te meterías el del shield De maricones Me parece bien Pero Y profesiones Lo básico Lo más estándar Es joyería Y herrería Para meterte Pero O sea ¿Te lo sube en instant o qué? Eh Si Subirte Te lo sube en instant Y lo que tienes que Es aprender la receta Que quieras Para herrería Lo que quieres es Pillártelo de brazalete Y lo de cinto Que es Que es En el 400 Se aprende Vale Está ahí Pues claro Se la lista 400 despertís Pillas la hebilla Y luego Las gemas tochas Pues no las tienes que craftear Aquí hay un vendedor Entonces Te las pones directamente La hebilla Bueno Pero Los talentos Es súper importante ¿Vale? Que me está Torreando bastante En 400 En herrería Seguro Herrería ¿No? Yo creo que sí Blacksmith Herrería 400 Vamos Yo lo tengo aprendido Macho Es ¿Qué tengo yo? ¿Ya he aprendido también eso? ¿Qué? Es que sí Es que ya lo tengo aprendido Cabrón Nah Hijo de puta Igual ya lo tienes Impresupuesto Es que si ya tengo Los guantes Puestos ¿Qué es guantes? Ah si es guantes Y brazalete Es verdad Lo tienes puesto Hijo de puta Sí Sí pero no llevo No llevo las gemas gordas No llevo las gemas gordas Efectivamente Es que Es que Te veo esto Y Es que te veo esto Y Tiro Mira No voy a criticarte 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 Bien Y ahora A cambiarme esta puta mierda De talentos ¿No? Sí por favor Pero ¿Dónde? ¿Quién es el pibe Que los cambia? Aquí tío Clash trainer Aquí Clash trainer Y te venden los glifos también ¿Lo está tapando este men o qué? Bro Ah si Nah Igual necesitas Igual necesitas un poquito de Un poquito de ¿Cómo se dice? ¿Tudy plates? Tudy plates Para ver bien ¿Sabes? Un poquito de ¿Tudy plates? Nah 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 Improved mana burn No compensa ¿No? Pero Reflective shield Sí Es que A ver Improved mana burn Te es la polla Pero quiero decir Con el leggear que llevas ¿En qué momento Vas a poner a castir un mana burn? Yo quiero decir O estás curándome O estás rasteando No veo una posición Donde te pongas a burnear Claro Claro Eso digo yo Ahora mismo lo veo muy complicado Entonces Un poquito de Reflective shield ¿No? Porque nos gusta ir agro Así es Y luego Bueno ya que no llevo Grifo de smite Pues no me pondré El improved smite ¿No? Pero Que pegue otro Claro Que pegue el afli ¿No? Que pegue el afli Sin gear Sí Me pongo No, no, no ¿Por qué no mejor No salimos de la arena Directamente? De total Me voy a Me voy a entonces A ponerlo De que no me puedan Dispelear Pero eso se pone siempre Claro, claro Pero eso se pone siempre Hombre, no ¿Todo este? ¿Cómo que no te pueden Dispelear? Pero ¿De qué estamos hablando? Nada, nada ¿Estás hablando Que no te quieres ¿No te vas a poner D.B.A.B.Fury? Sí, sí Me lo puse Me lo puse Entonces habíamos quedado Grifo de renovar ¿No? Bueno Odisiel El renovar Bueno 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 Nah, pero es que El de Siel Es clave Yo creo ¿No? El de Siel De lo demás Tocho Ah, vale El martidum Te has metido Pero hijo de puta Hijo de puta Te has metido Los talentos Mal No, no Están perfectos Sí No te has metido El improved Power of worth Furtinude Este ¿Para qué coño Quiero esa puta mierda? Increases Your total Stamina By 4% Quiero decir No llegas a 24 Que has de vida Te vas a bufear Y vas a llegar a 25 Ah, vale 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 O sea Me estás diciendo Que es más importante 400 de HP Que los dos puntos Puntos esos de talento Que me los puedo poner Literalmente En Martyrdom O en cualquier otra mierda Mira O sea Es que Es que Es que Es que Qué decir Qué decir Claro Es que Mete cola mejor Es que Mete cola Porque de verdad Esto No tiene No tiene Ay Que no vengan Warriors Que no vengan Warriors Pero Ya que estamos Con esta build ¿Por qué no te quedas Divine Fury? Y te divin Fury Y me dices Spellwarding Ya que estamos ¿Para qué quieres reducir El tiempo de Smite Holy Fire Geal Y Greeter Geal Si vas a spamear Flash Geal Bueno Pero Un Smite Travieso Meteré Digo yo ¿No? Si Que vas a meter Bueno Venga Un Holy Fire Travieso Venga Con 0 de hit Bueno Claro Tiro El Holy Fire El Death Fallo Los dos Y me voy De vuelta Vale Voy a meter Cola Voy a meter Cola Que me tienes Contento Joder Me tienes Contento Y con el Spellwarding No hubiera muerto En ese game Contra Contra La Shatter ¿Sabes Cómo no hubieses muerto? Si yo Hubiese faqueado El Contraspell También También O si hubieras hecho Algo Dispelearme O algo Pero no Claro Porque a mí No me llegó Nunca Un Dispel O Imagínate La idea Loquísima De Utilizar La piedra De salud Oye No pasa nada Eh Nahuel Yo te la doy Pero para que la miles De lejos No vayas a tocarla Vale, vale Espérate Porque ahora me tengo Que volver a agregar Las cosas en las barras Hostia Hostia Ya me está troleando Este wey Otra vez Oye Tengo que sacar A Oruga Oruga Eh No Porque sin que Ahora tiene que ser Eso todavía más lamentable Hombre Pues como Era en Taragolfa Ah claro Igual tú no te viviste La época de Taragolfa Pero Juju Sí que se la vivió Eh Como vayan a por ti Nos vamos a reír Dispel 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 Le metes el Sackle undead Sackle undead Complicado Sackle undead ¿Sabes lo que es eso? Sí, sí Es que claro Como esa habilidad No se usa en retec Dispelando 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 Curando Estoy peleando Hostia la gárgola Chavales Le he cortado La PS se te muere No la puedo curar Vale Voy a meter fear Voy a meter fear Bueno estoy aquí Dispel Dispel ¿Para qué? No, no Estoy silenciado Ah No, no, no Por favor No quiero morir No quiero morir No quiero morir No, no, no Estoy sacando pets Estoy sacando pets Estoy sacando pets Estoy sacando pets No Mierda Mierda Muero, muero, muero Muero Nah, somos una mierda Somos una mierda Somos una mierda Pero se te murieron las dos pets Tío, claro Es que no tengo un heal Que me cure No, no te lo puedo ni creer eso Nah Si has metido Cero escudos en mi pet Cero escudos No lo os he contado Pero Me lanzo triple Me ha hecho mucha gracia Cuando te he dicho Lo de esa que Londres Has dicho ¿Qué es eso? Ya, que eso Hacía que no lo usaba Años Cabrón Pero ¿Nos estás jugando un poco En este parche? Hostia Pero hace Dos años Cabrón Coño Yo hace siete Y me acuerdo Claro, claro Pero es que yo estoy de jugar retail también O sea Tengo una liada con los windows Que te cagas O sea, eso es normal Te lo digo de verdad Lo he pasado Lo pasé peor Cuando vine del retail AT Que después de siete años sin jugar Es que es duro Es duro Es duro esa mierda Te entiendo totalmente Es duro Es duro También es duro Que esta compra es una putísima mierda Pero bueno Sí Yo la he jugado mucho con Álvaro Y llegamos a jugarla bastante bien Sinceramente Pero Comíamos mierda La verdad Comíamos unas vergas Impresionantes No, es que como No, es que no nos tocó un Wario O sea, es que Ya, son comps que ganamos Y acabamos perdiendo Ah, ya, 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 ya Es que para ¿Para qué coño? Te tiene tarjeta a ti, eh Te tiene tarjeta a ti Espérate No te estás Espérate, ahí, ahí Ven a mi rango Uy, uy, este Blade Este Blade ¿Cómo se vino el Blade? Sí, sí, se vino, se vino O sea, está tirándolo todo, eh Quiero decir Vale, vale, así, vale Eh, bueno 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 Guau, chaval Esta era la experiencia de usuario Que estaba esperando De verdad De jugar este parche Un Warrior Con Con trinkets Moneándote Guau, es que Qué pereza, eh Es que Qué ganas de jugar paladine En verdad Eh How about Restosaman ¿Eh? ¿Eh? Pero, ¿para qué? ¿Para que saques un poquito La escubo? ¿Y te pongas destro? ¿Quieres que me pongas destro? No, no, es que yo Tú te ríes Pero yo he subido A 2600 En destro Y tú dirás Bien ¿Cómo? Y te diré Con neflot de paladín Yo te diré Bien, pero Con neflot de paladín Pero Con neflot de paladín Que íbamos Que íbamos Por 2400 Y le iba diciendo a Mota Que teníamos 2600 Pero yo no te digo nada Pero vamos 0-5, eh Puedes dejar de Puedes dejar Puedes dejar de Joderme el team Quiero decir Cuando yo entré Dijiste Nah, es que venía de jugar Con un pibe 0-3 Nah, se fue del team Nah, 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 no Yo venía de hacer ayer Un 8-1 Nah, nah Nah, nah, nah Sí, sí, sí Mira, esto lo tenemos que ganar Nahuel, por favor Pero cállate ya ¿Quieres cállarte a la puta boca? Esto lo tienes que ganar Nahuel, por favor Luego lo perdemos Absolutamente todo O sea, cállate, por favor Nahuel, por favor Es que antes Estaba intentando Tarjetar al Priest Le doy al 1 Y tiré el Fead Es que no me jodas Sigma Greenset ¿No? Que se dice Dispélate, dispélate Pero no saltes No, si no quería saltar Me caí Vale, te lo acepto entonces Dispélate No, no me dio tiempo No me dio tiempo Dispélate ¿50-50? Ay, no Se murió 50-50 50-50 Pum, pum Porción a la cara 50-50 Solo me quedan 9 por ganar Qué bien A mí una La conseguiremos hoy ¿Qué? A ver ¡Eh! ¡Está Carlos X! ¿Qué? ¡Está Carlos X! Carlos X Ah, no te creo Está Carlos X He comenzado a un burne, tío No, no puede ser Nuestro Carlos X Era de tu ciudad, ¿no? Creo que sí Eh, tu ciudad era ¿De mi sitio, yo creo? Yo creo que sí Yo creo que era del barrio Sí, tío Me acuerdo, ¿no? Que bajó en moto al ciber O no sé qué Y no sé qué movida, ¿no? Te saludo A una movida No sé, ni me acuerdo la verdad Cabrón Esa memoria Hay que practicarla Bueno, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado La moneda que le metió al Hunter? Ah, increíble ¿Pero tienes el Philaltery y ya o qué? Sí, claro Es lo que tengo Lo único que tengo es Philaltery Tío Las Hay que tener Las realidades claras Hay que tener el roadmap, ¿no? Que se dice Vale, vale Y este roadmap, ¿cómo lo ves? Yo creo que es tu roadmap favorito este No, 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 no Pero a mí no Por favor, no No, 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 no No tengo disparo No me silencies No, no, no ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí o qué? Es que no sé qué hacer Tú solo sobrevives, ¿vale? No, 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 no Es que durante 20 segundos No tenemos CC contra ellos Claro, porque Es que repetimos de R ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Loggeo el rogue No, 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 no Loggeo el warrior No, 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 no Loggeo el mage Dios, vale Pero entonces me vuelvo a poner los talentos del smite No vale, vale, vale No A ver, vamos a ser sinceros Esa comp Sin crear No la puedes tanquear Vale, es Humanamente imposible Es humanamente imposible Como tanqueo ¿Sabes lo que molaría más? Un baule Que hiciesen doble focus En plan Cada uno a uno Eso sería la polla Para que nos maten a la vez Claro Yo creo que la próxima vez no salgo ni de la caja Ya Puede ser Igual tengo que yo pusear como un hijo de puta Yo la piedra la tiré Luego no pude tirar absolutamente nada más No, no, no Me gusta lo que planteas Yo le ruseo, tío Si me matan en Camerún Pues mira, nano Culpa mía, ¿no? Culpa del que rusea Así es, así es Yo si quieres Mira Tiro la pet Me marco Un bolufalol Vale, vale, vale Bien hecho Yo seré bolufalol Eh, yo seré tu bolufalol Vale, Prim Compré otro A ver Un Sony City Gags Guay Estoy en combate Yo también Vale Otra vez le he dado al 1 Y he tirado el FEAR, cabrón No, no Dispelame Dispelame Esto No quiero saber nada de esta mierda No, 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 no No, 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 no Toteo algo No, no te preocupes Tú sobrevives Ha tirado Cloak No sé qué Vale, full contra mi, ¿vale? Van a meter a Tipoli Imagino Ah, no, a mí Ha perdido ya Quiero decir Esta gente es muy mala Oye Hemos ganado una arena Cuidado Hemos ganado una arena ¿No? Un poquito Un poquito de emoción Oye Hemos hecho un poquito Lo que Un poquito Hacia atrás el MMR ¿No? Pero para ir para adelante Bien, bien Vale, vale, vale Mira, 5.000 más de honor Nada, muy fácil Ya está Tengo 26k Te voy a dar líder, ¿vale? Apúntate un poquito Yo tengo que planificar un poquito Megear Imagínate Tú Nah, nah Es que yo creo que me tengo que hacer un poquito de chamán, ¿eh? Tío Si yo subí con Nostupo Saludos Nostupover Si me estás escuchando por el streaming Yo subí con Nostupover Claro Quiero decir Ojo Puedes ir Puedes ir a peor que Nostupover Sí, sí puedo Claro Cuando no te sabes ni los bindeos Bueno Quiero decirte Si en una arena de 10 minutos Metes corte 6 veces Igual los bindeos Tampoco los manejas muy bien Yo te puedo dar 3 como mucho, yo creo, ¿eh? No porque te los gritaría yo Vale, vale Vale, vale Vale, creo que No sé si 3 o 4 veces Que le doy al 1 Para tarjetar a arena 1 Y en verdad tiro el fear O sea, me lo has comentado mucho ¿Cómo podemos solucionar eso? Típica frase de manager, ¿eh? Te les cuentas cualquier mierda Te ignoran Vale, ¿cómo podemos solucionar eso? No, no lo podemos solucionar, yo creo Bueno Es calvo, ¿eh? Es un poquito del peluquillas Esto es un poquito El cortinillas, ¿no? Lo que era un poquito Billy Buitre Sí, 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 sí Pero Pero tiene tarjetar por ahora, ¿no? Eso es lo importante Bueno, el pala Pero el pala ¿Por qué tiene miedo de mí? Vale, 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 vale Yo creo que... Eh, eh, eh Corruption Me va saltando los procs Para cuando vengan Yo no tener procs Y yo sí Son súper listos Han jugado con mi madre Yo creo que... Es Holly el paladín, ¿eh? De cuidado Yo creo que perdimos Yo creo que perdimos Oye, yo creo que ya hemos perdido Oye, Restea, ¿no? Estás muy bajo de vida Estoy, estoy Oye, espera que se la vaya del sacro Y me toco hole Vale, vale Espera que se la vaya del sacro Y me toco hole Mira, ya no tiene sacro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, no, 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 no Es que me quedo... Me tengo que quedar aquí en medio, ¿no? O sea... Sí, 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 sí Estamos bien, estamos bien Fútla match Fútla match Hijo de puta No, no, increíble, increíble Increíble No, 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 no No te puedo creer No, no, no Es que la vieja Es que la vieja Es que la de perro viejo Es que la de perro viejo Es que la de perro viejo es Nada, nada Espectacular Es que es la típica de perro viejo No sé, no sé Es que, claro Para que le voy a cortar el main control Y le está tiqueando todo El chupar vida Chupando la polla Todo Hasta detrás del pilar y muerto ¡Sí! Nada, increíble ¿Y tú? Nada, nada Un clásico Sí, sí, sí Y... ¿Y qué? Y hay que decir que es que No es porque el nivel de la competencia sea bajo Sino porque nosotros somos muy buenos Es que hay que aclarar ese detalle Hay que decirlo todo, ¿no? Yo creo que este men No sé, no tenía ni el trinket windeado Yo creo que se han puesto muy nerviosos A ver Es que, a ver Lo de meter el main control con full dodge Vamos a ser sinceros Es muy del OFI Es muy del parche actual del OFI Sí Prometo que no A ver En este parche se hace Sí Pero poco Te prometo Te prometo que castar un main control De un segundo y medio Con 40 metros de rango en el OFI No es lo mismo que esta putísima cifra De 2,5 Y 2 metros y medio de rango Ya, el rango es una mierda Ojo, ojo, ojo Esto Esto ¿Esto qué? A mí me da miedo A mí me da miedo A mí ya de primeras Mira Mira Vale Interpreto que Yo me tengo que ir, ¿no? He trinqueteado ¿Pero cómo? ¿Y el blind? Esto lo he trinqueteado El blind Hostia Que tú, tú, tú Que es asesinación puro túnel, ¿eh? Vale Vale, no tiene cloac Te corto Damage Vale No tiene corte 1800 me ha metido Te vas, te vas Te lo haces Fácil, fácil, fácil Bien Y ahora Estoy jodido Pero cómo te ha quitado Tanta vida Si llevas Medio dot Estoy jodido, bro Hostia Estás en la completa Bullshit Parece que has tapeado Un poquito demasiado ¿Eh? ¿Y es piedra? Uy Pero cómo va Nishalapet Mira cómo chupa Cómo chupa, eh Hostia, hostia Hostia Pero existe damage Bueno, tiene pete Cuidado Se le ha matado Nada, nada, nada Hostia ¿Y cómo se está curando? Hostia Hostia Con lo de Hostia Qué grande Con lo de bolistería Está en pánico total Total panic Total panic Este meta Hostia Filacteria Caca Corruption Vale Síl Síl Pero este tío Pero este tío ¿De qué va? Este tío Nada Nada que hacer Nada que hacer ¿Nada que hacer? Tío ¿Pero qué cojones Se estás haciendo? No tío Nada que hacer Nada Eh Control Es que Grande, grande Ya está tío Es que siempre igual Es que siempre igual Siempre igual Tío Y estas no cuentan Para lo de No, no cuentan Para lo de solo queue Cabrón A jugar conmigo solo queue Buah Es que 3 wins En 3 contra 3 Son 25k de honor 3 wins no 10 10 o 10 Sí Y es semanal esa No diaria Buah Es que con eso Me pillaría un bonito baúle Ya Esa Esa la tenemos que hacer Si no la de solo queue Me vale yo creo No, no, no Esas son diarias La de 2 sube y 3 sube Y solo queue son diarias Pero es que Claro Es que en solo queue Tengo 4 wins Entonces Es decir Si la completo esta Y la de ahora Si conseguimos hacer 6 wins más Yo creo que es un poco Te tengo que dar piedra Ambicioso Es ambicioso Bueno Yo te doy piedra Pero Porque si lo conseguimos Me puedo pillar el baúle Cuidado Está un poquito Complicado La verdad Hello a Unix Esto A ver Te diría Se puede ganar Jaja Vamos a ser sinceros Te voy a monear No, no, no No se gana ni mierdas Esto cabrón Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre ¡Filateri! ¡Filateri! Sí, sí Pero Tú, tú, tú Tú Pizándote al Priest Tú Le voy a Hostia, hostia, hostia Corran Corran, corran Corran, corran Silenciado Sí, sí, sí Yo silenciado a la P también No, aquí no hay que rayarse No sé qué Vale No nos podemos quedar aquí Vale Le hackeado No sé qué Ten cuidado ¿Quieres dispel? Sí, claro Más Ojito que le matamos Le matamos, le matamos, le matamos Le matamos, le matamos ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Nah, nah! ¡Suuu! Tú, tú, tú Que me mata, me mata, me mata Pero Pero es que no me acuerdo ¿Te acuerdas de nada? ¿De qué? No, sí me acuerdo Pero es que es como Son muy ortopédicos, ¿sabes? En comparación Ya Es que el OFI es mejor Es mejor Es que son 5 botones 35 botones menos, ¿sabes? Ya Bueno Happens, tío ¿Sabes lo que hay que decir? Happens Happens Es lo que hay Lo bonito de la WTLK Es que hay 80 botones No te da el teclado para tanto Luego El 90% de la arena es Dispel, 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 dispel ¿Lo que hay que decir? No te da el teclado para tanto No te da el teclado para tanto A tener que bajar, creo, ahora, por las maletas, no se ve bien mis padres. ¿Maletas? ¿De dónde vienen, tío? Un poquito de la droga, ¿no? Sí, sí, sí. Porque fruta no va a ser. No, no. ¡Guau! Es que no he sacado la pet ni una vez, ¿eh? Cositas. Bastante increíble esto. Se ha dos rogué. Cositas, ¿eh? También te digo. Cositas de que, bueno, pues que te tunelen a ti. Bueno, no se lo está poniéndolo. Síguete, el PRI este. Estoy en combat, ¿eh? El rogué está por aquí. Vale. Aquí está. Miren cómo viene, ¿eh? Maldito perro. Aquí quedao, no sé qué. Estoy haciendo todo el dolor, ¿eh? Todo el dolor. Pero, ¿cómo está el healing? ¿Sabes? Nada, nada, ya está. Ya hemos ganado. De nada. ¿Puedes hacer la furia aquí, o qué? La furia, la furia divina. Pero, ¿y esta gente? ¿Y dónde salen esta gente, por favor? Vaya, si no. Nada, nada, esta gente. ¿Y dónde salen esta gente? Estos son de estos que se mueven con la flechita, ¿sabes? Pero esto es terra-golfa. Esto es terra-golfa. Esto es terra-golfa. Esto es terra-golfa. Los que estaban en fumetas que jugaban ROE, que siempre hacían mucha fiar anti atrás con WS, mientras le spameaban ahí al... Al muterar, cabrón. Pero iban con el puto collar. Iban hasta arriba. Se habían dejado por cientos euros en todo. Tenían hasta la montura, donata, ¿sabes? Tú. Pero claro. Ahí ellos hacían... Además ellos hacían el movimiento con sprint, ¿vale? Para darle más... Hostia, claro, claro. Lo hacían con sprint para darle más daño, ¿sabes? Era como la danza del daño. Es para el momento, cabrón. El momento lineal era esa mierda. Claro, tío. No se puede perder el momento. Claro, tío. Es que era increíble. Literalmente iban ahí spameando sus teclas de movimiento, cuando realmente lo que estaban haciendo era mutilar, mutilar, emiscerate. Literalmente. 17k en pantalla. Ok. Oye, gracias por quitarme el 80% de la vida en un chipshot. Así era, así era. Y luego hacía en un vídeo, ¿no? Con un poquito de... De blink de fondo. O si no, que te ponía un poco la radio al Melus. O sea, no te preocupes. Esto es destro, ¿eh? Nada, quiero haberlos outwardeat. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, es que no me gusta nada la sucubo. Y yo no sé ni qué hago aquí, o sea, ¿sabes? Mira, el primer es outwardeat, ¿eh? Sí. De nada. ¿Tienes el dispel en el Mipet? No, no, no. Es que me confundí. Quería tirarle feal, pero me tiré. Por un poco, Tremor. Vale. Sí, sí, se te está muriendo la pez, no sé, lo sé. Lo tengo presente. Vale. A precio, pues... Cuidado que no te lo meta detrás de Pilar, ¿eh? Porque eso sí que va a ser un poco movida. Sí, 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 sí. ¿Estáis pagando el dispel, eh? Sí, 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 sí. Sí, yo confío. Tengo feal, tengo feal, ¿eh? Vale, vale, no te preocupes, no te preocupes. No me ha metido tongues, eh. Ay, tú ha metido tongues, no sé qué. No, 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 no. ¡No, no, no! Me voy, me voy, me voy. Yo no quiero... Cuidado, pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe. No, tranquilo, tranquilo, que le habéis peleado, cabrón. Es que un poco confiamos, ¿eh? Sí. Ay, 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 ay. Ha trinquetetado solo. He trinqueteado la Hex He trinqueteado la Hex No, no he cortado mucho No, no No mato ni de coña la Pet No, 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 no te preocupes Tú vete a rastear, ¿no? No puedo, no puedo rastear Si me tiene aquí en autoataque este cabrón No voy a cortar eso Vea el shaman, ¿eh? ¿Pero yo? Nada, está sin pet, está sin pet Let's go, let's go Un momento, ¿me presento? Eh, está como Camerún, ¿no? Oh, fuck Que Dios me salve de esto A incinerate no, cabrón Te he salvado yo, ¿eh? Podemos decir, hostia Pinta feo Uy, uy, uy I will survive, I will survive Eh, estoy como intentando rastear aquí disimuladamente ¿Puedo disparar? Nah, épico, épico, épico mi compañero Eh, este está fuera de rango de Tremor yo creo aquí, ¿eh? Sí, pero es que Este pavo Al shaman No, no lo matamos De un coilo o algo Un poquito de porta agresiva Aquí ni que sea Por Dios Robbo Tremor Tú, ojo, ojo ¿Qué sirve? ¿A quién estás yendo, cabrón? A quien me deja ir Ay, cagada mía No, pero sí Yo le he metido fair Quiero decir, este pavo Este fair de que le ha servido De nada Vale, chaman, chaman Esto está viviendo Full damage Miss, miss, miss Nah, de locos Con el N se ha puesto Se ha quedado Eh, otra vez me he olvidado tirar pet Eh, me robé ahora Segundo, que voy a hablarle a Álvaro Voy a hablarle a Álvaro Gracias. 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 Investigación de Barcelona, acabadísimo, fulminado. Ya era puto América. Me cago en la puta. Full doctorado, ¿no? Imagino. Doctorado internacional. ¿O cómo? O es postdoc. Yo creo que es doctorado. Vale, es doctorado. Nada de putos locos, ¿eh? Está muy bien. Quiero decir, es que es lamentable la investigación en España. Yo creo que es totalmente sacadita que te pires fuera. Me logueo al p... Pues... Ah. Vaya, rechazado. Poca broma, ¿eh? Ahora mismo no, porque estoy con Nahuel. X-Files, creo que lo conoces. Pero, ojito. Aquí parece tontería, ¿no? De jaja, WTLK. Pero a la que te descuidas. Y ojas un par de arenas. Dices, hostia. Está divertido. Porque Álvaro han hecho reset total de personajes. Han hecho reset de todo. Y el hecho... Ese gen un poquito chino farmer. Que hay ahí en la cabeza de sacarte gear. Se activa. Es un poco... Es un poco bueno. Si lo tienes, es un poco peligroso. Sí, la peña está un poco enferma. Hay gente que lleva jugando 10 años seguidos, tío. Al huevo. Y es como... Coño, después de 7 años de break... Es un poco fresh, ¿no? El volver, el jugar un poco, el... No sé, echarte unas arenitas, unas resas con tus amigos. Está guay. Pero... Pero estar 10 años, 12 años en el mismo parche... Un poco pesado. Han personado todas las estrategias y mierdas. Puede ser. Aún no me he encontrado ningún enfermo. Pero seguramente ahora la gente será... Será de locos. Será increíble. Yo soy una mierda. Yo lo acepto. Y no me duele el ego, ¿no? Perder 18 arenas por segundo. Dame tu disco por aquí y luego hablamos. Vale, tío. Te lo paso. Te lo paso, te lo paso. Te lo paso. Te lo paso. Yo subí a 2.5 en la Navidad, pues... ¡Hijo de puta! Y no avisas, hijo de puta. Hijo de puta, hijo de puta. Hostia, ¿a que sí, eh? Es full... Yo creo que hiciste bien. Yo creo que hiciste bien. No joke. Poca broma. Todo mal, ¿eh? Hostias. Pero bueno, lo importante ¿De qué vas a investigar? Se puede saber ¿De qué vas a ir tu doctorado? Que por cierto, un poco así off topic La universidad de Cornell A la que vas a ir Es la universidad de Andy Bernard De Office Un poco leak Había un poquito de leak aquí Pero bueno, aquí no está viendo nadie Yo creo que hay 3 viewers como mucho No lo estoy viendo Hostia No lo voy a decir en voz alta Pero 100% Eso me da miedo Este pavo Me dijo que te conocía, tío Me vio por solo aquí y me dijo Soy amigo del Álvaro Y yo me quedé, hostia A ver si es cierta persona Me quedé todo rayado Te lo digo que pensé En Ah, es muy buen chaval Vale, bien, bien Nada, cositas Joder Siempre lo negativo Por delante Bueno, yo creo que es una oportunidad de locos Increíble Te la has currado que flipas Así que A mí me daría miedo Irme a puto América Pero No, a mí también No te voy a engañar Álvaro ¿Te acuerdas de él? No ¿Ladrix? Sí ¿Strauparriz? Claro, claro Sí, sí, sí Nada, que estoy hablando con él Y Está aquí contando Un grande Grande A ver si acuerda el chiste de Ladriguito Pero Estaba 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 Sí que estaba Sí que estaba Sí que estaba Sí que estaba Es verdad El puto chiste de Ladriguito Oh my god El puto chiste de Ladriguito Sí que se acuerda Sí Sí que se acuerda Claro, es que ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? El chiste de Ladriguito ¿Puedes contarlo? Venga, Álvaro Un abrazo Eh Cuéntame esto, tonto Venga Venga Eh, a lo tonto Tenemos Un buen ratio positivo, tío ¿Qué es esto? No, no Yo creo que no ¿Qué es esto? Sí, 7-6 ¿Qué es esto? Esto hay que igualarlo, ¿no? Es que eres un bocachán Esto hay que igualarlo Esto hay que igualarlo Nahuel ¿Y cómo te gusta hablar, eh? Esto hay que igualarlo Sí, sí Esto hay que igualarlo Mírame los ojos No, no Prefiero que no, eh Porque con estas capas De 85 de dioptrias Que se ibas No, no sé si Cabrón Tengo dos dioptrias Sí, claro, claro Tengo dos dioptrias ¿Cómo que dos? He de decir He de decir Que últimamente Noto que veo un poco peor Tengo que ir a revisar En la vista Confesiones ¿Y no te ha dicho tu manager Que miras Cada media hora Que te tomes 5 minutos Para mirar al exterior? Mi manager se pira a Amazon Y dice ¡Sum! Me piro Grande Nah Dile que te meto un referral No, no quieres estudiarme Leadcode, tío Me da pánico Tengo Me da pánico Es que 26 años Pero como si tuvieras 82 La verdad Eh, no quiero hablar, tío Eh, eh No palmemos Vale Intentémoslo No, yo creo que estos Casi nos ganan, eh De no ser porque Porque sacaste No, no Pero cómo no Gougue, gougue Oh, me ha faqeado Me ha faqeado Me ha faqeado Y se ha displeado eso No, no, no Ay No He trinqueteado Porque soy imbécil No, no, no Displeado No, no, no No, no No, no No, no No, no No te lo puedo creer No, aquí estoy Donnering pepperonis, eh Esto de Coil Mátalo, por Dios Bien Yo creo Que he sobrevivido Lo suficiente Ojalá Yo no fuese malo Jugando a esto Imagínate, imagínate No Pero mira Murió y le salieron flores Encima, eh Nah, épico Nah, eh Por favor ¿Puedo curarme? Nah, estoy comiendo mierda, eh Literalmente soy una mierda Soy basura Pero ¿Cómo counteré a mi hombre Tradim desde la espalda, eh? Mira, mira, mira Que se va a quedar sin Peter Hijo puta Tú, pero Pero ¿Puedo salir de cear, por favor? ¿Puedo? ¿Puedo no meter porta ahora mismo? Por favor ¿Puedo no meter porta? Dispén, dispén, dispén No, no Ya no eres lo que eras, eh Ya no eres lo que eras No sé qué No, no, no Ya no Full HP One Uno, dos, tres Full HP Pua, es que esto es un poco lamentable de observar, eh O sea ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso es trampa! Es que es Es que es literalmente Como ver a los de quinto Pegar a los de primero, eh Si es que Si ni siquiera miró para arriba No sabía dónde estabas Pensaba que hiciste la de Batman Ya como en Legión Que se iban volando y todo, tío O sea, este hombre está Completamente perdido Nada de espectacular, eh El reciclo va a morir antes de terminar de castear No, no, no Eh, eh, que sobrevive, eh Nah Y triple-to-ple-coil Nail, yo ¿Y ese counterspell? ¿Y ese counterspell? El blanket para salvarse Bueno, no le ha servido nada porque estaba en Coil Sí, porque ha tenido que tapear ahora Y se ha reventado Nah, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Eso vas a hacer? Me parece bien Es que le quiero matar con Trayso, la verdad Me apetece Nah Una vez más Demostrando Que quién tira del carro en este equipo Increíble, increíble Dímelo, ¿quién? 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 ¿Pero qué más quieres que te diga? No sé, buenas tardes Bien jugado Bien sacado el rogue Bien sacado, bien sacado Bien peleado Buenas noches Brownex 37 Buenas noches Brownex Buenas noches Brownex 37 Buenas tardes Nuker 27 1 0 ¿Te parece meme, Nahuel? Pero son usuarios de Twitch No estoy loco No, no, es que no me parece meme Me parece completamente respetable Buenas noches Rudy Te sigo desde AT Un placer verte aquí Que has vuelto Muchas gracias Dios, el abuelo un sillo de ruedas Volviendo a la guerra Tengo detalles Tengo detalles sobre lo de la guerra Que contaré off streaming Contaré off streaming Porque ¿Para qué dices nada? ¿Que eres tonto o qué? No Tengo detalles Eso se puede decir Tengo detalles ¿Para qué dices nada? Si no lo vas a decir O sea Tengo detalles Tengo detalles Vale, vale ¿Qué me das a esa carga? Detalle el que El que me van a hacer aquí Ahora mismo me parece Tú Tengo un poco de pane No, no, no Es combat Es combat Cómo me la vi venir Esta mierda ¿Hola? ¿Puedes curarte? No Vaya la que me acaba de hacer Ay, 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 ay ¿Por qué confié en un priest? Me acaba de hacer Ha sido my bad Ha sido my bad Realmente Ha sido my bad No, no Ha sido my bad La verdad No me tenía que venir adelante Ya, ya, ya No, es my bad Porque voy a rusear Y ya está Con estos equipos De monos Voy a rusear para adelante ¿Vale? Ya está Es que es lo que tienes Tío Porque tienes el putísimo port Ya, tío Pero intento, no sé Jugar lo smart ¿Vale? Pero, ok Y tenemos full monkey Claro Nada Porque aquí Citando mis arenas Con restos amans En el pasado No, no Pero no me cuentes batallitas ¿Vale? Que estamos en 2022 Aún recuerdo Cuando jugabas con Riptide Yo os tocaba En dos contratos Contra AZK Y Mirana Qué tiempos Cabrón Tú te acuerdas Porque tengo un vídeo subido No te acuerdas Porque lo visteis en directo Dios Pero es que Qué uneado O sea, literalmente Es como si estuviera Escuchando el chocas Nada, épico Vale Pm3Pm1 también Esas arenas Son muy bonitas de ver La verdad Mira que yo tengo Muchas arenas muy bonitas En dos contra dos Jugando con Riptide Era el mejor chamangol Que he jugado nunca Y ojalá haber grabado más Ojalá haber hecho más Ese streaming Porque ese tío De verdad Hicimos cosas muy bonitas Es una pena que Mi PC fuese un poco tostadora Y mi conexión a internet también No, pero yo creo que el problema Era que estabas 18 horas Viendo anime Bueno, en esa época también Pero... Eh ¡Hostia! ¡Callando boca, cabrón! ¡No, no, no! ¡No puede ser! Yo no tengo nada que hacer Contra esto, eh ¡Nah! ¡Callando boca! Es que ¿Cómo lo planteo esto? Nos va a ganar, ¿vale? Yo quiero decir Que lo sepas ¡Nah! ¡Mis tunea aquí detrás! ¡Nah! ¡Es particular! ¡Me va a meter el grip! ¡Te va a ir a por ti! ¡Va a ir a por ti! ¡Nah! ¡Increíble! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! No, la gárgola no Por favor No puedo hacerle nada a la gárgola, eh Ya Pero yo sí, le he cortado Vale Pero... Ya te digo ¿Te dispeles? ¡Uy! No, no Cuando no ha colado el dispel No ha colado, ¿no? No ha colado el dispel Bueno, mantengamos la calma Eh... Gracias ¡Full damage! ¡Full damage! ¡Full damage! ¡Full damage! ¡Full damage! ¡Full damage! Te pongo un shield a la pet y ya te apañas, eh Eh... Me purgas al... Spameando, spameando Nah Y limite Limite todo el... Nah ¿Qué huevos tiene este pria este? Nah Eh... Yo creo que se merecen ganarnos, ¿no? Un poquito por... No sé ¿Cómo decirlo? Por esa forma de presionar botones Sí La verdad es que me gusta, ¿no? Eso de que se me callando bocas Nah Eh... Espectacular ¿Me has tuneado? Ya, ya, ya Puede ser que me mate Puede ser que me mate aquí, eh No debería Hostia, que ha metido la pet Lo del hadel Para que no la matemos Este hombre es increíble Este tío maneja, ¿vale? Este tío Ha ganado el... 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 El mental lo ha ganado Tú, pero que le mete un full fair al otro Vale, vale, vale No pasa nada Doteo, doteo No, eh Tío Doteo al prius Si, total Si vamos a perder por mana Quiero decir Qué mal da, ¿no? O sea, al final No, no, no Eso nunca Pero no... ¿Cómo, cómo? ¿Creen que hay presión? ¡Eh! ¡Pero, shit! No ha servido para absolutamente nada Hombre Para meter cier... Eh, me... Psicológicamente Ha habido presión Estoy tirando un poquito de himno aquí, eh Sí, sí, sí Tú, tú, tú Tómate el himno que tú necesites, la verdad Sí, pero ahora dentro de poco Tiene gárgola Tengo el pain Ya, pero bueno Eso lo puedes decir En cualquier momento de la arena, ¿no? Quiero decir eso No, no, no puedo No puedo curarte, vete Ya, tío Le he faqueado, tío No sé qué Sí, pero que me la suda, ¿sabes? Le he sacado el... El... El tal Vale, le he cortado, vale Hay presión, hay presión, ¿vale? Yo... A ver, que te la suda Ya lo sé, tío No, pero es que No sé muy bien Cómo plantearlo, la verdad Eh, te vas a morir, ¿vale? Es lo único que te puedo decir No, no, no No me digas eso Es broma, pero se va a morir mi pet Vale, ¿puedes curarla? Es que si nos perdemos la arena Nada, hemos perdido la arena Eh, no pasa nada, tío Eh, no pasa nada Oye, estiando Eh, no, no, no ¿Pero qué haces estiando, puro? No, no Estoy en... En esto Eh, sí, sí, sí Lo sé Sí, el problema es que, pues Cuando no hay pet Hermano, no, no, no No hay pet Dispamándote toda la curación Eh De locos Te lo digo A puro Greater Heald A piñón, ¿eh? Nada Ojalá jugar con ese priest, tío Es que es muy bueno Yo creo que es que Nos tenemos que volver Un poquito para atrás, ¿eh? He faqueado Le he sacado el shield No se ve por absolutamente nada, ¿no? Vale, vale No, ¿me puedes despelear? No, no puedo No, pues nada Estamos bien, entonces Me voy a meter aquí seguramente Un mind control, ¿no? Porque Bueno, tampoco lo han pensado mucho, ¿no? Bueno, te vas a morir, ¿vale? Quiero decirte Me voy a enfocar una pet ¿O no van a por ti? Vale, me han cortado Estoy posiblemente muerto Aquí Pero bueno Si tú eres feliz No, no, no No, no, no Hostia Hostia Eh No tenías maná Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero Se ha callado Eh Calladita la boca Pero ¿Cómo te vas? ¿Pero por qué te fuiste? No Me llevó el fear El fear Ah, vale El fear Y yo me Pues se ha invocado una pet Porque te estaban moneando ¿Yo qué hago? Pues se ha saco una pet Vale, vale Y el tío se ha venido Claro Y Tiene un grip Tiene un grip Claro Yo pensaba que llegaría a ser Yo confiaba plenamente En que ibas a tirar port Claro Port 40 metros Pero En plan Quiero decirte Aquí tú tienes que mover un poquito las piernas también ¿Sabes? Tiene que haber un poquito de agilidad Sí, pero es que yo me estaba moviendo en la dirección diametralmente opuesta al Esther Entiendo que no tienes maná Te lo he visto Estabas al 10% Eh Pero te voy a decir una cosa muy importante, Nahuel Eso al de K le da igual Él va a seguir pegando Como diría el manager ¿Cómo podemos solucionar esto? No, no tienes solución No tienes solución Bueno, tiene un poquito de agilidad Sí Pero cuidado Aguantamos el maná, eh Dentro de lo que cabe Él se ha aguantado muy bien Me ha sorprendido bastante Quiero decir Me ha sorprendido muchísimo que aguantas el maná tanto Me ha gustado, tío Se nota el control Dice Pranes37 Yo me tilteo enseguida, tío Tengo un mental de mierda Me frustro mucho al perder, Rudy Eh Es difícil Es difícil Yo he tenido una época niño rata Cuando me enfadaba perder Este chico lo puede comprobar Lo puede corroborar Lo puedo corroborar Lo puedo corroborar Yo solo he rayado a dos personas en mi vida No, no, pero Es verdad Hacemos la trifecta, eh Nos ponemos La triple entente Pero ¿Qué haces, tío, hombre? Se ha tirado El enrage Este de Vale, me ha cortado Me ha cortado Me ha cortado Haces la del... ¡Ah! Esa es la buena Como te gusta Como te gusta Eh, ha tirado Varskin ¿Se le puede meter full fair al Warrior? Ahí está ¿Damage? Me ha tirado en ese clone What the fuck? ¡Holy shit! Ay, te tenías que pegar a mí Para un poquito de... Sí, yo soy un mago, bro Tengo por... ¡Naaa! ¡No! Cuando te joden el DR Tú, 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 tú Me ha cortado Yo también a él Pero claro Está full 2 No sé qué Full en rage, eh Full en macho al menos, ¿vale? También Oye, ya era hora, ¿no? De ganar a alguien Sí ¿Algún consejo para no tiltearme O tiltearme menos? Eh, a ver La mejor forma de no tiltearte Es relativizar un poco Y darte cuenta que, bueno Quiero decir ¿Qué más da el... Que ganes o pierdes Que eres malísimo, vaya Que lo que te estoy queriendo decir Es que eres malísimo No, cabrón No te estoy queriendo decir otra cosa Yo, por ejemplo, estoy perdiendo aquí arenas Pero no me estoy creando porque El resultado me da igual Yo lo estoy jugando para pasármelo bien Aquí con Nahuel Reinos un rato Ah, vale, 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 vale Ok, ok ¿O no? No sé, no sé Tú dirás ¿Para qué estamos aquí, Nahuel? Cuéntame No, evidentemente a mí Yo mi interés principal Es conseguir El título de gladiador Esta temporada En este servidor La verdad Estaba hablando irónicamente, vale No es nuestro objetivo Y me venía a pasarlo bien Que ganar mola Efectivamente Si fuese 0-20 No me lo estaría pasando bien Eso es una realidad Solamente pide, pide Yo concedo Dice Pues aprieta Que te va a costar Conseguir gladiador Te dicen por aquí No, no, tranquilo Tranquilo Yo llegué a 2k2 Y está jodido No te preocupes No Aquí Aquí Donde le ves No tengo intención De estar 12 horas jugando Todos los días Bueno, esa es tu opinión Luego Luego Cuando Fíjate Cuando te sube a 2.400 Cambiará Ojo Spame a main control Por favor Chiquetado Lo sabía Lo sabía Lo sabía Va a meter church Va a meter church Estás inmortal Tú Hostia Pero como Hostia Bro Cúrate 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 No, me está pegando A través del pilar Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Me hace tener que tirar Porto, me parece Bueno Me subo, me subo Para arriba, eh Vale Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Por, por, por Porto Te curro sin mortal ahora Voy a tirarme, ¿vale? Vale, vale, vale Ya le hemos hecho correr un poquito ¿Puedo saltar? O, o, o No, no, no Tengo que saltar Tengo que saltar Vale, pero Cuidado con el rango Vale, la han trofeado La han trofeado De puta madre Vamos muy bien, eh Full daño, full daño Full daño Le he purgado, le he purgado Full daño, full daño Hay daño, hay daño Se lo ha calado No puede cortar, eh Esto es cool Esto es cool Full daño Full daño Full daño Full daño Ah, full daño Mierda ¿Porto? No, bueno Es que está Está en lo otro Tengo que volver para arriba Para Para el port Vale Estoy tirándote de greater Es que No sé Este man está aquí Un poco Me está tocando la folla Le he purgado full, eh Dame, dame, dame Dame, dame Pero ¿Qué está pasando? Buah Este man Me estaba metiendo Unos críticos Pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay ya hostias Que me estaba clavando, cabrón Eh Bueno Te he visto al 3% Y la verdad es que He apretado un poco el culo Sí, sí, sí Yo me cagué directamente Y no tenía pañal ni nada Entendible, la verdad 5.000 de honor entregado Me faltan 3.000 Bien ¿Cómo gestionamos? Te haces un abejo luego Tú sigas por tal No, no Me parece que no, eh Me parece que lo de la abejo Otro día, tío Otro día Me lo vas cancelando la abejo Ah, tío Todo sube Los guerreros pegan Como Padrastro Borracho ¿Qué infancia has tenido aquí? Yoranez, cuéntanos Qué grande Mi hombre Momento terapia Momento terapia Oye, ¿a ti te pasa Que cuando tienes como Los dos botones de ratón apretados Y luego descliqueas uno Como que se te mueve el ratón A otro lado que no estaba? No A ver Eh, no 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 sé por qué coño eres, tío No No sé por qué eres malo Eh No sé por qué pasa eso, eh Bueno, Nex La mejor ¿Qué estás jugando, por cierto? Porque te me has dicho Lo de gestión de frustración Una cosa muy importante es ¿Qué clase juegas? Es muy importante Porque Si juegas un priest Ah, juguete tú y de arresto Entiendo niveles altos de frustración Lo entiendo No, pues juega paladín, amigo No te compras Sí, claro Es que la solución es borrarte el personaje Y jugar paladín Sí O no Rogue Priest De estos que se tiran Una media hora corriendo Mis favoritos, entonces Son mis putos favoritos, tío ¿Combat? No tengo dispel, by the way Me imaginaba 5300 me acaba de meter, eh ¿Quién va a trinquetear? Ni Cristo Pues nada Ni Cristo Pues que no trinquete ni Cristo A mí me suena la polla Ni Cristo Mi teneblo Ni Cristo Ni Cristo Ni Cristo Ni Him Ni時 Ni Ni Me voy Tengo trinket No, no merece la pena No, no se ha tirado Tricks Vienen aquí con todo el pastel Esto si quiero trinket Estas Chigadone Te lo digo, no tengo nada No, no, no Me han literalmente Tuneleado Nada, lo he gestionado yo mal Ha sido mala mía Es que, o sea, literalmente a mí Lo que más me renta es quedarme ahí en el medio, ¿no? Sí, sí, sí Sin duda, sin duda, sin duda Pero nada, te ha metido ahí una blind Claro, la típica de, nada, le meto blind y le hago Reopen con todo Pero claro Tú ahí tenías trinket para el kidney, no sé qué Claro, la putada es que yo ahí no tenía DR Estaba en DR de fear El rock, entonces Poco podía hacer Eso ha sido Ha sido un poco liado Sí, un poco liado Sí, un poco liado Sí, estaba pegando duro, la verdad El DR en el gladius No sé si lo estoy viendo, la verdad No me estoy catando yo Seguramente sí que lo estoy viendo Lo bueno es que a tu priest tampoco lo burneaban Eso es cierto Pero le estaban haciendo algo peor que burnear a la hermana Le estaban burneando la vida Es que para qué me van a burnear a la hermana cuando me puede hacer one-tap en una danza Claro, es que tú piensas que se le meten full blind Y no trinquetea Que no creo que tenga que trinquetear Pero el caso es que le hacen open full limpio, ¿sabes? Y ya no es al 100%, sino que está al 88% Entonces Es un open muy poderoso No, ahí estuvo bien el que no trinquetea el blind Porque me pude trinquetear el kidney Claro, claro, claro Yo creo que lo bueno es trinquetear el kidney Pero claro Aquí viene el problema De que literalmente te mete Durante un puto chipshot De 3 segundos Como a 1 La pura furia, tío Con la pet y todo Es que Con la pet, shadow, dante y todo Que no tenía DR No tenía DR Nada, esto es un poquito GG Esto ponte la espalda al pilar y... ¿Sabes? Es Feron ¿Y por qué no veo lo que son? Bueno, no sé lo que es, la verdad Yo, pero yo te digo que... A veces hay que ser un poco cabrón Claro, está bien hecho Bueno ¿Quién va a ser el tonto que va a ir caminando a lo de ver? Yo no Mi hombre Tradim va a ir, me parece ¿Quién? Tradim ¿Eh? No, no, no Estúpido, cabrón Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé, pero no Mi pet no se puede ir aquí Por favor, vale Me tiene un reunión, ¿no? Voy a hacer tap, 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 tap Y seguimos, seguimos, seguimos Eh, bueno Yo creo que están cerca Están como un poco nerviosos Lo sabía Mi nombre Papadú Tengo filacteria, tío Oh, oh, oh ¿El ojo cuándo sale? Oh, es pollo ¿Qué me dices? Ay, no estabas en combat No, no estaba en combat Me viene Papadú todo hostia Me he trinqueteado, trinqueteado Pero como que trinquete ¿Que ha metido chipset en mi pet? Le he cortado, le he cortado Estoy curando Cura, 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 cura Sí, 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 sí Vale, vale, vale Go get me, go get me Eso es Doteamos, tal, no sé qué Nada, venga, que la chupe Let's go Me han hecho reset Hostia, está Siguen Álvaro por el chat, eh Ojito Nada, nada de go get Hijo de puta Gracias por el follow No sé quién Porque no tengo las alertas puestas Pero sé que ha sonado Así que gracias por el follow Imagínate tener las alertas puestas Con tres personas, sabes O sea Bro, tío Me gusta si alguien me Me da follow Que Saber que me han dado un follow Y digo, gracias por el follow Yo creo que eres un poco Tienes síndrome de stream frustrado, eh Sí, la verdad, sí Puede ser Revolux dice Creo que el add-on de DR es Gladimis El otro creo que es Se llama DR Tracker Tiene sentido Me vendría bien tenerlo No sé por qué no lo tengo Pero creo que llevo toda mi vida Así jugando con el DR en la cabeza DR en la cabeza El retard en la cabeza Vale, vale, vale Sí, 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 sí Pero bueno Ha sido un poco liada lo del DR Es que literalmente es lo único que podemos hacer Si jodemos el DR No nos queda absolutamente nada más O sea Es que es una mierda, tío Es que es lo que... Es que tendrías que pedirle a Malaco Que te diera unos tabarditos Con el stun de 3 segundos Como un mewetca Hostia, eh Poca broma esa mierda, eh Es que eso estaba... Es que eso era una locura Con los chamanes elementales Yo me acuerdo Madre mía, tú Que te metían el stun Y te hacían toda la torreta Con 890 de haste Hostia Hostia Pero tú Es que contra rogues Nada Te meto cloac Jaja Stun de tabardo Venga Esquívate esta, guarro Esquívame esa No tenía sense Eh No quiero jugar esta arena Ay, Dios mío Espérate que se me ha... Uf CPUZ ha dicho buenas tardes No lo entenderías Joder Y encima... ¡SADOMUR! Hostia Fundamatch 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 Dispelé, dispelé, sacro, dispelé Apaga, 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 apaga Apaga, me fui, me fui Es la única forma que tenemos de ganar Me fui, me fui, me fui Y te va a tirar, lol Eh... Tengo main control Bien Dios, qué putos monos de mierda, eh Vale, pero... Te curo sin... Me mete feo Vale, 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 vale No, 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 no Vale, teleporteo Quiero decir Estamos chill, ¿no? Estamos chill Estamos chill Estamos chill Vale, estamos jodidos Estamos jodidos, estamos jodidos Estamos uber, uber jodidos Porque no tienes port Es que te estoy spameando Greatergeal Pero no hay manera, eh Nah, es que Greatergeal ni lo spameas, tío Flashgeal como un hijo de puta Pero si, es que me ha metido cargar Y el cargar me ha venido con una Con una factura de 3.500 inmediata, tío Ya, tío Un poquito La factura de la luz Es que me ha venido con tax el puto cargar Ya, tío Es lo que hay Tío Que las arenas de The Plock De la última season que jugamos Se perdieron en tu stream Eso es una puta Eso es una Eso es verdad, tío Ojalá todo eso Tenerlo grabado Lo he comentado antes Ojalá Tener grabado un montón de arenas Que hice en el pasado Ojalá, ojalá Hablando de chamanes elementales El glad del ESO Entre sube El glad del ESO Entre sube Eh Prefiero no hablar del tema Preferimos no hablar No Eh El SP el primero Pero el segundo fue con Thunder ¿Cómo se habla que luego juega una Thunder? ¿Cómo se habla de eso? Pasó un poquito desapercibido Nada, como ya tienes varios gladiators No, no, no Soy otro gladiator Es que Es como el cuento del lobo, ¿sabes? He trinqueteado Eh Para ganar para la ward MC MC Correcto Eso es verdad Correcto, correcto, correcto Vale Eh Ellos no lo saben Pero no tengo trinquet Vale Eh No, no, no Nada de gauch Nada de gauch Hostia, nada de gauch Me está metiendo unos palos Este hijo de puta Vale, que has teo la puta cara ¿Le ESPELOSID? Ah, eh Te han rusheado aquí No tiene No Sí, sí Pero puedo caster ahora un poquito Vale, ahora me va a tocar tirarme un poquito de pain Porque tiene 5 stacks Vale, estoy full blind ¡FULL! No tengo trinquet Hostia Pues entonces goodnight, ¿no? A ver, yo me estoy spamando esta mierda Tú, tú Tranquilo que vas guay Vas good, sí Sí, sí Se le han caído los venenos O sea que Está muerto, está muerto, está muerto ¡Undamatch! Hoy... Ah, mierda Quería hacer un pre-shot Eh, ha salido mal, tío No sé cómo están los DRs, la verdad Mal, que mal están, quiero decirte Tú, MC, 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 MC Es que sí, pero es que Tienes que salir un poquito Full kick en mí MC, ya está Let's go No, no, ya no MC ya no Bueno, eh Ojito, buen MC Entro a meter un fairs Que no sé cómo está el DR Sí, sí, sí Pues rogue Ni que todo está aquí ni como diablo Espameo, espameo y spell Espameo y spell Le he cortado, le he cortado, yo creo Tú, tú, tú Ten cuidado Me mata, me mata aquí, eh Sí, te va a matar No tengo nada Nada, es que el PS se ha quedado También No te puedo creer No te puedo creer A un 7% se quedó ¿Les spell or shit? Ojo Ufff Soy el blanket Pero esto no lo ganas ni de coño, ¿no? Coño, si salgo de fair Manaburn Ah, ah, ah Si me meto Uff, casi la lío, eh Dame un poquito de nuevo Bueno ¿Cómo planteamos esto, Tim? Bueno, hay que pegar la pelu que quiera Yo me voy curando 2% cada 2 segundos, eh No digo nada Meter fair word Por favor, méteme fair word, ya Por favor, podéis meter fair word Y somos felices, ya Eso es Venga Qué grande Un pilaterie, eh Ah Eh, tinqueteo Me suda la polla Cuidado, cuidado Aquí viene, eh Aquí viene el blanket del dolor No, no, no Nada, es que increíble Este hombre como maneja, eh No, no Ahora que tenemos vida Van a drain Voy a bloquear la tecla Windows Que me está troleando un poquito Es que es Es comerme fair Yo soy él Y voy a ser sincero Me salgo de arena Yo sé Que va contra su orgullo Porque ellos se han matado primero Pero Vamos a ser sinceros Ay, no Me ha trinqueteado Que acabo de trinquetear Me ha trinqueteado Sí, sí Me ha trinqueteado Sí No, no Me ha trinqueteado A mí me sale Que acabo de trinquetear Es que un clásico Un clásico En mi vida me he tenido que hacer Demasiadas de ese tipo Es que como Es como verte en los 5 contra 5 Esos, eh Cállate Ya está, ya paro A ver, que hay mucho chat Que leer El priest gasta mucho, mana Chupa más que mi exnovia Ya lo sabes, Nahuel Como diablo Como diablo, mana Poco se habla de la salada de Billy De Miglat En la última temporada de Season Cuando éramos archienemigos Claro, claro No recuerdo cuando Ya no recuerdo cuando Éramos archienemigos, Álvaro Yo creo que sí A mí Yo me parece que este hombre Tiraba la flama a todo No te voy a engañar Yo no recuerdo, tío Cuando me llevaba mal con Starberry Hostia, que guapo Lost Ark Hostia, que guapo Hostia, el puto Chopinath Hostia, el puto Ale El esado ¿Y esto? ¿Y esto? El esado, el esado Cuidado que no meta doblefear Por favor Que no meta doblefear Que no meta doblefear No, te pongo tremor Pongo tremor ¿Display? Doblefear Nevermind Inmune ¿Robot Tremor? Le corta la Hex Bien hecho, bien hecho Hay presión, hay presión Hay filactere Mientras hay filactere Ya sabes lo que pasa Estoy intentando curar pet Como puedo, pero No me cuentes tu vida, bro Vamos haciendo presión Vale, Vanpick Touch en mí Se han dado cuenta Que la pet no cae Porque hay Un diablo curándola Es que el auténtico diablo El auténtico diablo El auténtico diablo Eh, ha grundeado bien este pavo ¿Qué cojones? ¿Está jugando bien? ¿What? Sí, sí, sí Pero yo estoy jugando mejor Tengo por culo Let's go Dispel Eh, estás un poquito lejos Nah, nah, nah Segunda pet me parece Eh, dispel Cabrón Pet o dispel Tú decides, tú decides Nah, es que Tengo una manía, tío Me gustan las dos cosas Vale, vale Eh, me pega la mía Uy, uy, esto huele a caquita, eh Eh, yo no huele a ningún tipo de caquita Horror psíquico mío Uf, le corto al sado, ¿vale? Si me están tirando todo el dolor a mí, cabrón No, nosotros haciéndolo el chamí a ti O sea, es egocéntrico, por favor Vamos a ir full chamí, ¿vale? Vale, vale, vale Meto un poquito de dota aquí Está afundido en este pavo Viene el pressure, viene el pressure, eh Viene el pressure No puede, no puede comida, maje No puede comida, maje No puede, no puede 2 con 5 2 con 4 2 con 3 Eh, grounding Nah, no, no tengo daño Yo lo siento, tío Lo he intentado Pero ¿Tiene derro del chamán? ¿Tiene derro o no? No, bueno, le meto yo Cuidado que vamos a comer Lo he hecho un quitéado Nah, me he catado, me he catado Lo suponía Yo me voy a comer full hex la próxima Pero bueno, tú también ¿Vale? No tiene dispersión, eh Es un... Vale, pero es que no sé cómo lo quieres gestionar esto, eh Yo, yo, no, bueno Yo, pues quiero vivir, la verdad Quiero, Blanc Eh Uh, full hex a mi hijo Porque ese me Porque ese me Y silencia a mí también What the fuck is going on ¿Qué hacen? No entiendo ¿Qué ha hecho? No sé El chamán está loco Sí, sí, sí Yo creo que se pusieron nerviosos, eh Se le cruzaron los ojos, ¿no? ¿Puede ser un poquito? Sí, sí, sí Se le cruzaron un poquito A ver, yo no quería decir nada Pero Cuando empezó la idea Le metió corte No lo sabía, gracias, Ale Hostia Le metió corte a la PET Puede ser No me fijé Yo estaba también un poco Se me Se me cruzaron un poco los ojos Voy a reconocerlo Se me cruzaron los ojos Ya, es que a mí me pasa Cuando tienes muchos tótems Me pasa, ¿eh? Me pregunta por el chat Lucas Nates El destro con healer No reentra En dos subes El healer Digo, el destro Renta con todo ¿Vale? Destro Literalmente es una de las clases Más rotas Que hay en este parche Puedes jugarlo Con lo que te salga Literalmente de la polla Incluso desnudo diría yo, ¿eh? ¿Con qué? Incluso desnudo diría yo Incluso desnudo Literalmente te salga la polla Te diría Que puedes jugarlo Con lo que quieras Pero sobre todo Con resto Saman Y si vas con su cu Con talentos de su cu Nah De fucking locos Quiero decir Guau, guau, guau De 2.400 no bajas Sí, sí Yo creo que llegas Por lo menos a 2.800 Haciéndolo de su cu A una y a ranita Al otro, ¿eh? Nah, nah, nah Si te coordinas ¿Vale? Porque psicomotrizmente Igual no es sencillo, ¿no? Pero imagínate No, tienes razón ¿Tener un Shadow Fury? ¿Meter su cu instantáneo a otro? Le he dejado que te lo metiese, tío Porque estaba hasta la polla de tu Te lo juro Lo he dejado Te he visto caminando Y he dicho Joder, este men Como le gusta hacer un poquito De moonwalking aquí, ¿eh? He despeleado, ¿eh? Poco se habla de que He despeleado, tío Ahí le corto Vale, ahora sí, ¿no? Cuando es importante, sí Pues eso Bueno Imagínate, Lucas Nate Que eres capaz de coordinar Porque esto es muy difícil, ¿vale? Porque es una técnica De subir a 2.800, ¿vale? Te lo voy a explicar La séptima puerta La séptima puerta La séptima puerta De 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 1.800, mínimo Es difícil, ¿vale? Requiere Mucha práctica Mucho ¿Vale? Un alto nivel De 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 Te explico Succo mejorada, ¿vale? Importante Tener el talento, ¿vale? Metes un Shadofuri Si puedes ser doble Porque Nada de locos Si eres doble Eres el puto amo A ver, pero no presionemos tampoco No presionemos Eh, 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 primero A los basics How to basics Un poquito a los básicos, ¿vale? Mete un Shadofuri Al healer Como está saliendo de pilar Porque las mete un buen Shadofuri Porque eres el puto amo Vas a meterle a fear Pero claro Si metes un Shadofuri Al healer Y para meterle a fear El melete va a estar Tocando la polla No pasa nada Lo tenemos resuelto Tenemos una Sucubo Con el talento mejorado Prácticamente instantáneo Pum Shadofuri Sucubo Nos coordinamos Shadofuri Sucubo Pum, pum Todos en CC Metes fear al pala Todos en CC Todos en CC Literalmente Es que eres Literalmente Eres Jesucristo Eres Jesucristo de la arena Estás dominando el game Lo que no entiendo yo Es como es posible Que estemos jugando un Mirror Si literalmente Estos Cristo no lo juega Ni mi abuela, cabrón Me voy a suicidar aquí Vale Te voy a despelear Yo creo Me da mucha pena Jugar un Mirror Y también te voy a decir una cosa Ha empezado con mucha ventaja Quiero decir Estoy comiendo polla No me gusta comer Lo veo, lo veo, lo veo A ver ¿Cómo plantamos? ¿Cómo plantamos? Yo creo que mejor Me voy, eh No sé A mí históricamente El hecho de Emisualfear ¿Pero cómo me está matando Este men, hola? Hostia, me ha cortado instant Guay, me ha hecho ¿Tú dónde tienes el port A todo esto? ¿Qué más da? No lo sé ni yo, tío Pero si eso ¿Eso quién lo usa? Bueno, eso está claro Que ¿Dispell? Es que te va a despelear Muy buen fear, eh He de decir Claro, claro ¿Y quién si no? Nada Ha metido un mal corte este tío Pero no lo voy a juzgar Yo entiendo la complejidad De jugar una mirror Yo no sé qué hacer, la verdad Entonces, como no sé qué hacer Me voy Tú intentas no cagarte encima, ¿vale? Es lo único que te pido No, no puedo prometer, eh Estoy en furfear No sé Se viene, se viene KK Se viene KK, eh Si no está Filacteri Vale, vale Entonces no se viene KK Se viene KK, se viene KK No, 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 no ¿Friest? Sí, sí, sí ¿Damage? Le he faqueado Cuidado No, no, no Si él se va Yo me voy Hostia, ¿pero por qué estoy burneando? Si no tengo talentos De mana a burnear No lo sé Yo creo que es por mirroring Simplemente Es un poco como los gatos Sí, sí Me llamaban el gato, eh No te puedo disparar Lo entiendo, lo entiendo Meto a fear Vale, ¿quién? Vale, vale, vale Han quitado, han quitado Le he cortado, ¿vale? Para que no te No te sientas presionado ¿Vale? Para que no sufras, tío Dispeló el shit Dispelado Eh Le he faqueado, le he faqueado Coil A ver, le he faqueado Debería estar ok Dispelado esa mierda Tú, tú, tú ¿Qué priesta? El priesta Un poco de turista, ¿no? En plan La que te hemos hecho con el DK No, me voy a beber No, yo creo que Yo creo que se vio Se vio un poquito Overwhelmed Tenía ahí cuatro personas Dos pets El primer mini No, no puedo Me voy, me voy, tío Es complicado, ¿eh? Es complicado jugar Mirror Han empezado muy bien Han empezado con toda la presión Lo han hecho muy bien Pero Pero luego, bueno Luego han sido un poquito Pues Ha llegado un nuevo ¿No? Y luego, claro Me ponía el UA Y me lo despeleaba Y el men se quedaba así Claro Es que Esto es un truco Que los locks no saben Si tú les despeleas el UA Se quedan totalmente inútiles Claro Lo hubiera pensado Ponte de esto A ver si aprendo algo No, no No tienes mucho que aprender Es que Me gusta jugar difícil Lucas Lo siento No Hoy toca Afli Hoy toca Afli Mañana Who knows Mañana Afli Y pasado Bueno Hoy he tirado el dado He tirado el dado Hoy me he levantado Lucas He tirado el dado ¿Vale? Ha salido Afli Claro Mañana si tienes suerte Igual Ves un poco de nail Yo, ¿eh? Revolx Pregunta ¿Desde qué año empezaste a jugar a la T? No me acuerdo Yo creo que ya Desde la placenta Más o menos Yo sé que Es que no sé Es que Cuando empecé a jugar A ver Entré una vez al Abyss al WoW Me comí una mierda Y Y me volví a Terragolfa No sé si se cuenta Soy en combat Un gran sí Está aquí, está aquí, está aquí Hostia ¿Cómo me venía pero directo Este cabrón, eh? Ptfer, ptfer, ptfer Yo en silencio, yo en silencio Yo en silencio Vale, estoy en trinqueteo Vale, ten cuidado que me pueden venir a mí No, no te van a ir a ti No te van a ir a ti No tengo Vale No te podéis pelear eso Te van a matar, te van a matar, te van a matar, te van a matar, te van a matar ¿Va a ser inquietado? ¿Quién? Vale, le, le, le What the fuck ¿Qué? Eh, no hay chance Que es decir, me lo hay chance De todo ¿No hay chance? Pero, ¿cómo me metió esas putas hostias? ¿No hay chance? Pero me podéis pelear, es que no, no hay chance, no hay chance No hay chance Hostia, vaya puta moneda, eh Nah, estoy triste Estoy peposad, gente Eh, pongan peposad en el chat, por favor Peposad Hostia, es que menudo gilipolles, chaval ¿Habías sacado la segunda peta? ¿Habías tirado Feldon para meter un poquito de corte? Bro, ¿puedes aguantar? Vale, no comento, no comento Saco al rogue Hago Paradomba y Red Fully Haces literalmente Nada, nada, no lo he perdido nada Y le has metido un fair al rogue, ¿no? Porque le has jodido el DR Le he metido un fair cuando me he metido el kidney, además Es verdad Eso hizo que perdíamos la arena No es coña Le has jodido el DR No es coña Sabes que yo moría en ese kidney, ¿no? Ya, luego le digo la call Pero Pero, ¿cómo puede morir el primer kidney? No puede ser, hermano No puede ser Te lo prometo No, fue el primer kidney, fue el segundo, creo Fue el primero Bien, bien Lo que te metieron antes fue el horror psíquico Sí, 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 sí Me hicieron el horror Lo puedo confirmar El horror me lo hicieron El horror te lo hicieron No pasa nada, tío No pasa nada Es que yo creo Que me voy a 800 metros la próxima A la DNA Ya, tío Es que yo he rusheado para eso Yo he rusheado para eso Ya, ya Pero es que te vi al 60% Y te digo A mí no me han pegado Es que Funt bait, fum bait Nada, nada Está trolleando, tío Oh my god DCL What the fuck, gente What the fuck, gente What the fuck, gente Pipo G, ¿no? En el chat Pipo G en el chat Me quiero ir a la mierda Me quiero ir a la mierda Tío, joder ¿Qué hago, tío? No me apetece, ¿no? Money, 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 money No me apetece, ¿no? Jugar ¿Rompes tremor? Hola Pero aquí necesitan romper tremor Like, what the fuck ¿Somos pobres? What the fuck, man Te van a burnear, tío No, no, pero Ay, ay, ay Misclick, misclick, misclick What the fuck ¿Qué está pasando, chat? Pipo G, pipo G Joder Qué puto asco, tío No me burnes Nah, trinqueteo Full damage, full damage Me voy, me voy De esta puta mierda No quiero saber nada Ya, eh No, no ¿Tienes counter? Dime que tienes counter, por Dios Pipo G, pipo G Vale, vale Por lo que veo, no Eh, ¿qué te parece si me voy a la mierda de aquí? Me parece bien Cambia de pilar Cross pilar, cross pilar Pipo G Ah, ¿y qué pasa cuando te burnean a ti? Ah, no te gusta, entonces No burnes Aguanta, mana Aguanta, mana Bueno, pues Así es Así es como lo haremos Van a por la pet Van a por la pet Mira, que vayan a por la pet Pipo G Vale, yo veo un poquito Y cortar lavabust Soy una mierda Nunca se corta un lavabust Nunca se corta un lavabust Nunca se corta un lavabust Nunca, nunca, nunca se corta Nunca se corta un lavabust Nunca se corta un puto lavabust Traverso el mapa, eh Me parece muy bien, tío Eh... Eh... Muy bien Sigo cambiándose La verdad es que Muy bien Nah, es que atento a esta jugada, eh Mira Tú, 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 tú Ha metido pet en... Oh, my God Oh What is that, my boy? Complete Complete Old play Complete He's the same, my boy No, no, me voy, me voy, me voy Cagando Nah, ¿qué está pasando? O sea, imagínate Y esto puede ser 45 minutos De yo corriendo y os persiguiendo ¿No? Por lo que veo Eh... Sí Vale Eh... Bien, entiendo que este es el plan Para no perder Pero, ¿hay algún plan para ganar? Cállate No, imagino que... Eh... Me comien a full hex Porque soy una mierda ¿Dispel? Eh... No, es que me he quedado atascado En el puto pila por algún motivo Eh, sí Dispel, sí, sí Está llegando Meto yo fer Vale, vale Voy a chami, voy a chami, voy a chami Tú, tú, tú bebé Tú bebé, tú bebé Tú bebé Aquí estoy con un poquito de Renu Y bebiendo Cómo me gustas Cómo apetece, ¿no? Un poquito de... Un poquito de drinking Ay, mira, viene por aquí Pero... La bicicleta de Ronaldinho, cabrón ¿Qué saben? No le saben, no le saben Es que esto no lo ganamos en la vida Bro, cállate, tío Bro 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 No, no, no Quítame No, no ¿Lo mata? No, me falta damage No hay damage Ey, pero este Este, cuidado, ¿eh? Está aquí tirándome todo el lava burst Aquí, no sé qué Oh, me he faqueado Me he faqueado Soy una mierda Soy una mierda Oye Plan B, ¿no? Cabeza Si alguna vez hubo un plan Ay, me mata, me mata, me mata Me duele la cabeza de reírme, cabrón Desorientado Ya Ya Eso decía Petero Saludos, Petero Esto es el chat Pipo G Pero si estás en el chat Por favor, escribe uno Si estás ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que le burneo a este men Es que si No, 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 no No, no, no Hostia, hostia Me cagué en cinco Corre, corre, corre A rastear, eh Cinco minutos más de rasteo Esperamos así Vale Vale, vale, vale Pipuchi Timeamos el Filateri entonces, ¿no? Sí Es un poco como funcionamos aquí, ¿no? Vale, 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 vale Entiendo, entiendo Ya que estamos con un poquito de rebuff, ¿no? No eres un paladín Además, además Rehufo de los caros De los que me he dejado ahí Conoce tu lugar Conoce tu lugar Conoce tu lugar No, es que ya no hay vuelta atrás Tú, tú, tú A ver Vamos ganando mana, ¿eh? El mana fire ¡Ay, no! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué haces? ¡No! Me saltó una mierda de envidia Es que me saltó una mierda de envidia Te lo prometo, ¿eh? Sí, sí, sí Sé lo que dices Sé lo que dices Sé lo que dices Me suele pasar Me suele pasar Me suele pasar Es que Al Z, al Z Esa es la al Z, tío Me lo han dicho antes Tú, tú El chamán está El chamán me lo purgas, ¿eh? Dame, dame, dame Dame, dame, dame Purgado, purgado Purgado esa mierda, ¿eh? No te lo puedo creer Me voy a restart Fuck this shit Rompo Tremor En la que me voy Tienes ahí un poquito de port, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, en verdad No, no, no No necesito restart No necesito restart Abromar, abromar Ha trinqueteado esto, güey Pero no te... A ver, si quieres dispel No te puedes ir Detrás del pilar No, no Te estoy preguntando nada más Y se lo pregunto Porque quiero hacer un punto Para la empresa Ya Se va a rastear, ¿vale? No, no, rastea El pavo, el pavo, el pavo No, no, no Tranquilo, tranquilo Estoy aquí Estoy aquí para comerme Todos los feras que me tenga que meter Para comérmelos Aquí estoy Para me toque un poquito de tal Así, guapo Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá un compañero Que esto me hace las ganas En serio, no sé qué Ah, le dispello Tranquilo, tranquilo No, no hay dispello Me da como full, eh Me da como full Me da como full Eh, intenta no morir Oye Un pequeño warning Intenta no morir Oye Ah, pero es que No viste que me tiré Un poquito de instapain suppression Lo vi Vale, vale, vale Sigue poseando Sigue poseando al SPS Aquí estoy, aquí estoy Dando la vuelta al circo Vale Porque yo le voy a meter presión, ¿vale? Le dispello shield Algo como que le voy a burnar Pero es broma, en verdad Oh, mamá Vale, es el momento de ponernos full serios, ¿vale? Full dodge, ¿vale? Aquí va a haber presión, ¿vale? Le meto fer a la pet Fer a la pet Uff No contaba yo con la pet, eh No te mueras, ¿vale? Up boy Eh, tienes que disparar a mi pet Tienes que disparar a mi pet ¿Cómo? He intentado disparar a tu pet Vale, voy a cortar ese lava burst No debería Pero Me das miedo No, no, no No ¿Cuándo era que decías que había presión? ¡FILACTERY! ¿Ahora? ¿Es ahora el momento? Full damage Está bebiendo, está bebiendo Full damage, full damage Nos cagamos encima, tú Es que al final me voy a tener que ir yo a puto beber Los dos os vais a ir a beber Dispel Dispel Dispame a otro, dispame a otro Uy ¿Y lo bonito que sí sea beber? No, no le gusta nada a este hombre que me vaya a beber, me parece Bicicleta, bicicleta Se llama triángulo ¿Eh? Nada, aquí Pues rompiendo sales Porque no tengo purgue No, no, es que no puedo gastar mala en eso ahora mismo Vale, pero ¿cómo la gestionamos? Es decir, ¿cuál dirías tú que es la win condition? Pues yo matará al disti Vale, vale Ah, ojalá tuvieses un frost shock, ¿no? Algo que me tira un slow Sí, ojalá ¿Pero ese dispel? ¡Oh! Soy una mierda Sí, sí lo eres, sí ¿Damage en el shaman? No Tengo fair Vale, pero tú también Es que yo no sé qué decirte Un poquito más de banagur Te vais a pelear, ¿vale? ¡Saman! 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 Estoy, estoy Es que se la suda ¡Se la suda, bro! Es que se la puto suda, cabrón Me lo voy a llevar ¿Me puedes dotar al shaman? Y me lo llevo De paseo o algo Eh, sí Pues dale, venga, dale Vos estaba viendo Se me ha andado en la pet Nada, soy una mierda Le dejaste, le dejaste a pillar un tic ¿Mueres? No, debería Vale, vale Dispel No tengo Vale, me la voy a comer Me la voy a comer Tú sigue pegando Sigue pegando ¡Vamos! No, no, no me lo digas Es que no, hombre No, 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 no Espectacular Es que, luego para que me digas del talento del smite No, 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 no Increíble Es que creo que no se esperaba en la bicicleta de Runa Pues tío Está Homer High también por aquí Bueno, ya se habrá ido, ¿no? Imagino Grande, mi hombre Homer J Qué grande, qué grande Han pasado unos grandes, ¿eh? Por aquí Sí, han pasado como a mostrar sus respetos para el soldado caído Hijo de puta Pero han pasado a Junix, ¿eh? A Alvarito El Chopin Joder, el Homer High Cositas Bueno, hay más gente, obviamente Más gente Sí, pero los demás como que son una puta mierda No, no, no Aquí donde lo ves Completamente irrelevante el resto, ¿no? Vale, vale Estás insultando a mis amigos O sea que... Todo por el dinero Estás insultando a mis amigos Vale, vale No digas nada, mero Estás insultando a mis amigos ¡Mierda! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ¿Acabas de tirar fear? Sí, sí, sí ¡Ay, qué pena me da! Venga, vamos a pusear, hostia Vamos Un poquito de... Se ha peado ¡Pua! ¡Dios! ¡Naaaa! ¡Ay, es que son los putos monos estos de mierda, tío! Corre como un hijo de puta Estoy haciéndolo, estoy haciéndolo ¡No le ha entrado! ¡Esa mierda! ¡Qué cojones! Bueno, ya puedes ir purgando Y toda esa movida Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Está limpio Está limpio, literalmente O sea, pero me gusta exigir Bueno, pues menos exigir, ¿eh? Vale Voy a lotear al priest, ¿vale? Porque va a ser menos tocas pelotas que el rogue Porque ya sabemos cómo funciona esto Tú te encargas del rogue Yo me encargo del disti Esto funciona así Le he cortado, ¿vale? Le ha dicho por el discord ¡Me he cortado, me he cortado, me he cortado! Y están acojonados Y están llenando por la pet Nada, la típica Dice Nada, te subo, te subo Venga, sí Toma, toma, toma la puta pet Ahora, venga Vuela por otra Voy a tirar sueldo, ¿eh? Porque tengo calquita Nada, pues me la ha explicado Me va a sapear Y toda la movida, ¿eh? Me va a sapear Te tiran todo, ¿no? Sí, pero... Nah, pero es que cómo se nota el gladiante Pillimist, ¿no? Un poquito de pillimist Nah, ese hunt asci Ah, el mind control Ha tenido que tirar un poquito de clauke He metido el dispel en el rogue, ¿vale? Para meterlo en combat ¿Vale? He metido un coach Estoy yendo por otro lado Bien, 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 bien No, no llego, no llegué Nah, sape a la mitad, ¿vale? ¡Wow! Nah Insta pain suppression esta mierda Vale, full rogue Vale, me ha cortado, ¿vale? Porque soy buenísimo Y ya sabes que los gladiators no fakean Nunca, nunca Nah, ni te rayes No, no trinquetes, no trinquetes No trinquetes, no trinquetes Sí, pero si ha tirado Sado Step Seguro que no trinqueteo Trinqueteo yo Vale Te mueres igual No, no, no Vale, vale Never surrender Never surrender Me voy, me voy a depilar, ¿eh? Me ha quickeado Ah, justo tenía fear full Oh, mamá, no Joder, tío ¿Te has muerto con o sin trinquetes? Sí, sí, sí Trinqueteo el kidney que me metió ahora Pero es que me pega durísimo, tío No, 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 no Sí, ya, ya Me he catado, me he catado Nah, se ha remado Se ha remado Se ha vuelto a remar Pero tiene equipo Tiene equipo, Nahuel Yo lo entiendo Nah, pero iba bien, ¿eh? O sea, estaba bien encaminada Estaba muy bien encaminada la arena Lo que pasa es que No, claro Es que en el momento que sale Hay que hacerle one tap Porque si no Cha, nos falta gear para eso Quiero decir El open que te ha hecho Quiero decir En el momento que yo te he dicho No trinquetes Ahí hemos ganado la arena Ahí hemos ganado la arena Deberíamos haber ganado la arena Además en el Al principio le jodimos Mogoyo Tuvo que tirar el clock Porque estaba metiéndole puto MC Ahí Sí, le hemos jodido todo Le hemos jodido todo Le hemos jodido todo Le hemos jodido muy bien Muy bien Pero nos falta un poquito de damage Sí La culpa la verdad es que La tiene el lock Yo creo que si tuviese que tirar A alguien ahora mismo del equipo Se iría el lock Porque Lucas Knight Lucas Aquí Shadowfury Fear Sucubo Y lo tienes hecho 2800 Actívate los DRs en el Gladius ¿Cómo? ¿Cómo? Ojalá saberlo, tío Ponte de esto y me suscribo No suscribáis No quiero No quiero ese dinero No, de verdad No suscribáis No suscribáis No lo hace falta Por favor, no suscribáis Tienes el Gladius Pocho Puede ser Sí No te salen opciones Puede ser Y así Y así llegó Gladiator, amigo No hace falta más Es que Yo llegué a Gladiator Apenas y nada La verdad Pogman Bear Gladius Me van a meter a mí Gladius Interrumpar ¿Lo jugamos abajo mejor? Yo voy a pusear, ¿vale? Quiero decir Vale, pusear, 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 pusear ¿Tienes un tíspel para esto? No, 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 no Estoy en chip Vale ¿Porteo? La isla ha displeado La isla ha displeado La isla ha displeado Nada espectacular Este paladin Este paladin es muy bueno No me esperaba esto De un paladin Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Tírate, tírate, tírate No puedo, no puedo, no puedo Nada, aquí Este tío Va con toda la furia, tío Es que joder, cabrón 80k cada uno Es que me he tenido que tirar Ya, ya, ya No, no, sí No había chance, tío No había chance Quiero decir Estas son las típicas Se van full gear, full combat No sé qué Estas son las típicas mierdas Que sin gear no tanqueas Y con gear tampoco Y con gear yo creo que Te haces el 1v2, eh Se puede gestionar Porque este men Literalmente vino Y va full pv Me tiró chipshot Y me tiró La mierda del combat No, no, no Ha sido increíble El killing spree Ha sido increíble Ha sido increíble Tío ¿Por qué no juego eso? ¿Por qué juego a fling? Claro, lo que pasa es que Luego desale un warrior Y te come los mo- ¿Por qué? Pero, a ver ¿Por qué no elegí jugar No sé Shadow Rogue Con Mike? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué? Tuve que elegir el camino De que me cortaran Durante 20 minutos Un warrior ¿Me lo explicas? No, no te lo puedo explicar ¿Cuál es el horario Del stream? Hoy estoy en inline Y posiblemente Los próximos 3 años No lo estoy Así es Lamentablemente No me dedico Profesionalmente Al streaming Pide un deseo Pide un deseo Pide un deseo Oh, no Esto nos han monedado Antes, eh Me parece Uy, guess what Guess what Me quedo aquí, eh Sí Quédate donde tú quieras La verdad Le he faqueado Le he metido El slow Detrás del pilar Nah Es que lo estoy jugando De locos Empiezo a spamear El mind control Me lo he aloseado Bueno, le he metido Un fear De locos De locos Pero claro Nah Esto no saldrá En los telediarios Y me corta Menudos huevos ¿Tú, tú, tú ¿Qué? ¿Este es Señor Buitare? ¿Este es Le mete fear Quítalo, quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Eh, no No lo tengo Pindado, cabrón Yo creo que te viniste Arriba con la presura Bueno Estoy spameando El dispel ¿Fear dispel? O sea, eh Estás un poco en Camerún No sé si te Eh Yo diría que tienes Un poquito de porteada, eh Eh, sí Y me como luego una Una estontera Ya, no, no, no No me cuadra Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sobrevivo Eh, está un poquito Enfadado Ah, me ha faqueado Soy una mierda Que buen mind control Que buen mind control Me muero Me muero Hostia Hostia, eh Pero este tío Este tío va Este tío va Este tío va potente, ¿no? Este tío va Este tío va fuerte Este tío va Este tío va Hasta el culo, tío Este tío va Con los huevos Bien reposados Joder Es que estamos llegando A nuestro A nuestro skill cap De 1750 De rating Claro Es que Es que claro Aquí ya te encuentras A la gente Que claro Eh, sabe jugar Claro Creo que hace falta Que me salga Un Un Retreat Hunter Y me haga un poquito De Humble ¿No? Así es Un poquito de Humble Eh Ojalá Podría usar Salud Bueno Ojalá Tú tuvieses Bubble Y un poquito de Gare Mira Yo Para mí No pido nada, tío No soy egoísta Yo no pido nada para mí Tengo Philacteria Soy feliz Yo con Battlemaster Me apaño Pero por favor No, no te apañas Ni una mierda Que ese mente estaba metiendo Por favor Que tú tengas Abuseo, vale Que es Retreat Vale Tienes todos los bufos Que Dios te acompañe Pero ¿Qué forma de pusear es esta? Por Dios ¡Cállate, tío! Pero es que Por Jesucristo Tío Puseo Como se pusea en mi pueblo, tío Vale, vale, vale Vale Unos grandes en tu pueblo He tirado el CS mal, vale Pero No ha colado Efectivamente Pues Como todo el mundo Veía venir En esta mierda Ya Eh Me quieren tirar algo más Me he faqueado Cómeme la polla Hijo de la gran puta Vale Voy a hacer esto Oye Oye, la gárgola se podría De una puta vez Pregunto, ¿eh? Tú, tú, tú Está la P viniendo Va a tirar Va a tirar Se vienen cositas Se vienen cositas Lo he sacado de ahí Nada de locos Vale Vale Eh, uff Voy a morir Te lo digo Tírame todo lo que tengas Literalmente lo que llevo haciendo todo el rato Viene a por mí Voy a morir Estoy muerto No, el de acá no tiene nada Nada Nos va a hacer un reset Nos va a hacer un reset Ni de coña, cabrón Qué buen fear Qué buen fear Qué buen fear Mátalo Porque yo estoy muerto Le he cortado Las ha matado Las pets Las pets Las pucho Qué bien jugado En la build Aquí se dijo primero Yo no deseo gear para mí Yo no deseo gear para mí Solo quiero Que tú seas feliz Que tengas un papel Es que Muy bueno el paladín Porque poco se habla De que te ha metido grip Te has tacheado cargas Y luego te ha metido hammer Igual ha dicho queriendo Igual lo ha hecho Porque se le han cruzado los ojos Y muy bueno Porque después del hammer Te han cadenado Con el silencio Entonces No tenía No tenía No tenía display No tenías display Pero tenías un poquito De hellstone Un poquito de battlemaster Bueno Literalmente me ha dado A 1% de vida Así fue Pero unos clutch fakes Ahí en el camino también Tenías a humor No me he fijado No me he fijado Sí El de Cala La tenía La tenía El paladín iba medio gueto Pero el otro hasta arriba Medio gueto Imagínate que el paladín va con gear Las pets no lo matan La han tenido que saltar Poco se habla ¿Vale? Pero Pero ha tenido que recibir 3 pushbacks De las pets pegando De tu pet pegándole Para que llegase la mía A meter counters Pero Es que poco se habla de eso Tío Eh Este es mi amigo ¿Es tu amigo? Este es Aaron No Y con el caceado sube Me ha traicionado No Aaron Pero como pudiste Me han traicionado Weon No 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 lo puedo permitir eso Sí Está haciendo mis técnicas Que le dije De poner siempre curse Al Pero como te pudo hacer eso Nah Como me pudo hacer eso Vale Me ha cortado full ¿Vale? Yo voy a cortar el fair Porque bueno Eh Vale Yo le rompo el mana spring totem ¿Qué te parece? Me parece bien El grounding ya no me pidas mucho ¿Eh? Te he despeleado By the way Nah Buena caidita ¿No? Buena caidita Es que no sé ni a qué he venido aquí La verdad Nah Pero Se valora ¿No? Un poco lo que viene siendo La intención De venir aquí Eh Me está displeando La mierda System Este pavo Eh Estoy en Hexul Vale Vale Tranquilo Eh Mi pez se ha displeado De la UA Para que luego digan Oye Estoy troleando un poquito aquí La verdad Pero porque me viene apeteciendo Lo veo Lo veo Hostia Que trinquetea Porque me cambia el video Y soy imbécil Le mao Eh Vale Y me están cortando El puero Happens Bueno Eh Estoy viendo un poquito aquí Eh Sí No Si el chaman también Ah Se me ha metido El alzeta Fuck Me ha cortado Me ha cortado Sí Es que Lo del alzeta Me trolea Tío Esto en mi época No estaba Lo de invidia No Ya lo sé Es un poco troll Y muy buena Me ha gustado mucho Esa Como se nota Que cuando juegas Con puto Gladys Nah Nah Increíble Increíble Nah Cómo me gusta Eso que acabas de hacer Qué bien hecho está Nah El poco se habla Mira Mira cómo le rompo Grounding con él Eh Mira Nah Eh Ahí está 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 Me parto La polla Eh Eh Tremor Roto ¿Tremor No Increíble Sí 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 Spam Dispel ¿Tremor Tremor Calladito 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 Pero el Blanket Es todo full focus Yo ahí con mi movidita Me cortas full NP Con el dispel Rompo Grouding Y te meto El CS en blanco Con el blanket Es que Nah, es la clásica Tío Pero esto es el ABC Del lock Dios Dios Completamente épico A ver Yo creo que Les ha podido la presión Yo creo que Contra alguien que no fuese yo Hubiesen jugado mejor ¿Tú crees? Yo creo que les ha podido la presión Han visto el nombre Este es el El efecto Messi Me lo he inventado Me lo he inventado Me lo he inventado Claro Es que No, te entiendo Te entiendo Muchas gracias Muchas gracias Riva La verdad La verdad es que Voy a ser un poco honesto He visto que son Es uno de mi pueblo ¿Vale? El lock Contra el que me he jugado Es uno de mi pueblo Y yo estaba jugando un poco De pachangueo Pero en esta me he metido Full en serio No he tenido piedad La verdad A ver Has estado literalmente Haciéndole toda la rotación De PV al chamán Como diablo Tú estás ratando Entre los tres targets El chamán estaba Hasta la polla de mí El chamán estaba diciendo Estoy hasta la polla de vivir Sí, pero no le he bajado al mana ¿Qué hijo de puta? Sí, pero estaba Estaba hasta la polla Porque cuando tienes Tres targets al 50% Dices Me cago en cinco Dices Riptide Y te pidas Gen stream Riptide Y claro Y luego ya tienes El cleansing Que te quita tal Es que es de verdad Es que es de verdad Es que presión ninguna No había presión Es que es verdad No había presión Más Si vuelven a salir No juego en serio Es prote Es prote Es prote Es prote Es prote Es prote Buah Vaya hostiazo de 14k Que me va a meter No es prote No es prote No, no, no No es prote Mira ese arma No es prote Ni de coña Cabrón Me lo quito Encima No, hijo de puta ¿Te has peleado al FEAR? Capullo ¿Te has peleado a mí? ¿Ni te has dado cuenta Que había FEAR? Sí, sí, sí Pero Nah, el filaker Y se fue Filaker Y se fue Me acaba de Me está metiendo Unas putas O Bro, pero ¿Puedes no meter Un mind control Mientras te está tuneleando Un pavo Con devastador? Pero cabrón Pero cabrón Y yo cabrón Me he comido un FEAR ¿Qué está pasando aquí? Está al 80% Crisis en el Barcelona El efecto Messi A la mierda el efecto Messi De 80% a cero Me he ido cabrón Eh, 80k Un poco se ha hablado Pero ¿Por qué me pega todo crítico? O sea, es que no lo entiendo Vale Aquí voy a sacar La libretita La libretita Del Distipriast ¿Tú sabías que La resiliencia Aparte De reducir El daño Recibido Por un jugador También reduce La probabilidad De golpe crítico Contra ti? Sí, literalmente Lo pongo en el Tooltip Sí Pero hay gente Que no lo sabe Porque como diría Swifty ¿Alguien sabe Cómo se dice Resilience En español? Resilience ¿Alguien sabe Cómo se dice Resilience? ¿Me lo puedes dejar En los comentarios? Revalux ¿Sabes cómo se dice Resilience En español? Alguien lo puede decir Por el chat Yo creo que me faltó Tener otros dos puntitos En Blessed Recovery Sí, yo creo que Era más el Mind Control Que has lanzado No, yo creo que Yo creo que Bueno Pero es que Es increíble Como me he tirado La piedra El Prager Con el crítico Del Inner Focus Y literalmente Me he subido El sacerdote El sacerdote De las sombras Tiene mucho daño Durante Parece que está hablando Indio Pero no Es Swift Es que ya estoy Como Me voy a poner Como fomentas A spamear Así un poquito De Nova En la TBC Tío Te insultaron Por spamear Novas Es que No me jodas Temple 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 no Temple ¿Temple? ¿Temples en español? Sí, este Este No, es verdad Este Es un imbecil Es verdad Iba a pusear ¿No? Yo aquí Es verdad Yo iba a pusear Sí, sí Vete a pusear Pero ya Sapa 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 Hostia Van con todo He cortado ¿Y a la pet? Menudo porro Que se está fumando Esta gente A ver Sí, sí, sí Pero que le metió Fera al trinket Vale, vale Pero ¿Cómo lo plantamos? Cura la pet Estoy spameando Estoy spameando Estoy spameando Presión No tengo Ya sabes Que eso Bueno Silencio Silencio La típica Me la hizo ¿Te la hizo? Vale Estaba pues Está en forfear Te da tiempo A subir Me da Me da Me da Ha tirado Cloak Vale Se la devuelvo Se la devuelvo Ya se caí yo solo Este no tiene Cloak Ni nada O sea que Se tiene que romper El vanish ¿No? No No lo sé Sabes A mí Jugar rogue No se me daba bien Ya lo sabes No te preocupes No te preocupes Dispeló el shield De un corruption No Se ha muerto de un corruption No Perfecto Pues de un corruption Oye NP NP Un corruption Que pega mucho ¿No? Hay que refiar al brujo Que le mata Es que no te está pegando Y te está matando ¿Qué es esto? Dios Nah 24 casi Es que somos lamentables Yo no quiero decir nada Pero es que esto es para Yo no quiero decir nada Pero es espectacular Yo no quiero decir nada Pero empezamos en 1750 Y seguimos en 1750 Yo creo O sea Solo tenemos un gap De 4 ganadas De margen ¿Y por qué nadie piensa en los niños? ¿Cómo que 4 ganadas? De gap Ah ya ya 1915 Bueno Y me parece mucho Ya me parece bastante La verdad Menos mal que tenemos aquí A los mejores A los mejores Apoyándonos Gracias LucasNate Gracias Rebux Gracias Ladip Y te imaginas Son las 10 de la noche Lo que significa Que es prime time Es prime time Que no has dejado En algún canal Pues este Por ejemplo Para no ver Ningún tipo de gameplay Más hasta dentro De 3 años Os recuerdo Que si tenéis Amazon Prime Podéis linkarlo Con vuestra cuenta De Twitch Aquí Hasta que te vea Soltar una sado Buena suerte Buena suerte Buena suerte Puedes esperar igual 10 años laborables Oye Que el guardia Está un poquito Igual Igual pusiamos Pusiamos para la Pusiamos para Es que tú eres Un hijo de puta Toma Te tiro Hostia que es verdad Que me puedes lanzar Esta mierda Tú Hay que tirar más Hay que tirar más Hay que tirar más Power Infusion Hay que tirar más Power Infusion Pepe Hans Pepe Hans Pepe Hans Eso me gusta Oye Le podemos meter Un Nada de locos Le han quitado un punto Le han quitado un punto Oye A mí que me quiten un punto También Por favor Oye Malaco Un poco de win trading Esto me parece Malaco Oye Tienes 1500 de rating A lo tonto Yo no subiré Pero tú Hijo de puta Es que es Rocket Claro Y con 500 De 1500 de rating Me compro Calladito Vas subiendo Que es lo importante Me compro literalmente Lo más barato Calladito Como el de que Se ha ganado antes Calladito Me da para comprarme A tu madre A las fucking Que va Siguiente Bueno 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 Fácil Bueno No nos metamos Con las madres ajenas Fácil Pero No nos metamos Con las madres ajenas Fácil Pero ¿No te gusta el destro O es peor en 2V? ¿Es mucho mejor en 2V? ¿Es mucho mejor en 3V? ¿Es mucho mejor en 5V? ¿Es mucho mejor en solo queue? ¿Es mucho mejor en duelos? Entonces tú dirás ¿Por qué juegas entonces a free? Porque yo sufro de una enfermedad Ligma Que me obliga A jugar Esta composición Y además siempre jugando Putísima mierda ¿Sabes? Como Retriafli Distriafli Sí Efectivamente No Es que a mí Me gusta Personalmente me gusta No sé Yo empecé a jugar El Affli Vale Esto es un poco Historytime Poca gente lo sabe Yo empecé a jugar Affli Porque conocí a un pavo muy bueno Del oficial Que era Rank 1 Llamado Plost Yo pensaba que el Brujo Affli Era una puta mierda Porque yo había jugado A 1500 de Rating En AT Y me había salido Un Brujo Affli Y decía Esto es una mierda Y el tío me cayó la boca Me humilló en un par de arenas Y me lo explicó Claro Y sorpresa Efectivamente Era una puta mierda Efectivamente Era una puta mierda Pero empecé a jugarlo Y vosotros diréis Y diréis Y vosotros diréis Entonces ese tío Te enseñó a jugar No Tenía mucho ego Y nos llevamos mal Simplemente me humilló Y yo dije Hostia se puede jugar Y no me enseñó nada Vale Pero no te apetece Probar un poquito Del demonio El demon El demonio está curioso Con un poco de cargar Eso fue En el oficial de Lich King Él era Rank 1 En el oficial de Lich King Él me enseñó Bueno yo lo conocí Ya cuando jugaba aquí Pero porque Esta gente jugando Otra vez esta composición ¿Por qué la gente Juega lo que yo juego? Pero no saben que yo soy imbécil Literal Pero ¿Qué hacen jugando esto? What the fuck Simplemente estoy Spameando Spameando el Dispel No corto nada Me la suda todo Dispel spama a la Pet Dispel spama a este Dispel spama a ti Eh El Fulces en mí No sé qué Eh La Pet sigue en Fear No sé cuántos Oye Me parece bien Oye Fear a su puta Pet De mierda Fear a él Me dispeleo La Uva ¿Puedes sobrevivir? Quiero decir Me dispeleo En Shiel Bueno Después de haber spameado Todo este Dispel Eh Me voy Me voy ¿Vale? Vale Eh Creo que te mereces irte Sí, sí Yo también lo creo Oye Que te están puseando Que flipas Lo veo Lo veo Están un poquito Mad Men ¿No? Esta gente Yo creo que les gustó Yo creo que tienen un cruz contigo Bueno, pero es que lo que pasa es que esta gente sabe Tiene experiencia jugando esta composición No, no tiene ningún tipo de experiencia ¿Ningún tipo? No, ningún tipo Vale, vale Bueno, si tú tuvieses gear La gente va full monkey Vale, si tuviésemos gear Te lo juro Que les habríamos humillado ya Estoy en fear Voy a tener que gear ¿Vale? Porque Históricamente Me gusta Ser un imbécil Hostia P-P-I-P-I Pues igual Sí que Saben jugar más que yo Nada Se ha tirado Babel Se ha tirado Babel Tiene Babel Tiene Babel Tiene Babel Me vuelvo Me vuelvo Nada Están muertos Están muertos Te lo digo Están muertos Es que no tengo daño No tengo daño Esa falta de Dispel Pero es que no tengo Una para Dispel Cabrón Nada Están muertos Confía Confía No Pero No hay chance Te lo digo Vale Le he faqueado Este tío Solo tira para adelante Este tío Como les gusta Perseguirme Un poquito de Pogua por aquí Yo me quedo en fear Tú corre Tú corre Mientras corras El mundo está feliz Le voy a cortar Me ha metido Coil y Blanque He tenido que trinquetear Vale Lo está bebiendo Así que un poquito De Dispel Se va a agradecer Pero es que estoy Enferio también Ya imagino Uy Le he metido Le he cagado Le he trinqueteado Ay 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 Todo mal Todo mal Mario Todo mal Le he matado a la pet Muy bien Estoy en fear Vale muy bien ¿Qué quieres que haga yo Al respecto Con esa información? No sé ¿Algo? Sigo Sigo lo mío Sigo lo mío ¿Este es tu port? Es el suyo Es el suyo Lo ha faqueado Estoy drinkando aquí Como quien no tiene Yo le estoy metiendo Yo le estoy metiendo presión A su pet Le he cortado Vale Al priest Lo cual quiere decir Que me va a meter a mi El fear Le mata a la pet Le mata a la pet Le mata No tiene pet No tiene pet No te mueres No te mueres No te mueres No te mueres Te va a burnear Pero literalmente No te pueden cortar Si eso si es No Ha sacado pet Ha sacado pet ¿Le puedes meter fear? No te mueres No te mueres Es que no tengo nada Cabrón Oh my god Pipo G Gente Pipo G Es que Me metió en ahí Demasiado damage Ya Y justo Le llegó la pet Tío A la mía En el tabú Nah Nos la hicieron Nos la hicieron Me enfada mucho Me enfada mucho Me enfada mucho Me enfada mucho Porque estaba totalmente hecho Pero my bad My bad My bad My bad Además Les estaba aguantando El mana más o menos Con el doble Solace Pero Ya True Es que me metió Dos bulls ahí al final Y me dejó No al principio Ha sido problema del early Porque lo hemos tenido muy malo Porque no habíamos cogido todavía La dinámica De que literalmente Money harán para adelante Es que El problema es que Yo me quedé sin mana A verles el puto dispel Y yo no sé Que tanto renta esa mierda Es importante Pero bueno Con calma Me pregunta Me ha preguntado Uno de los amigos De Vale El hermano del chamán Contra el que hemos jugado Ese tío No es el El tío de 3K Como que no Pero como que no Hombre Ay No te están respetando No, Will ¿Cómo ¿Cómo me dicen eso, hombre? ¿Cuál es tu experiencia En Elite Game Compré esto? Tres casi Lo pongo en tu vídeo Compré esto Energizer Sí, claro ¿Qué es? Es puto roca No es roca, roca Zap Hostia, es proti ¡Proti! ¡Proti! ¡Uuuuuh! ¡Mama! Estoy muerto Hasta luego Hasta luego Chipshot on me Saca otra PT ¿Cuándo? 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 ¿Puedes matar? ¿Puedes matar? Bueno, pues yo no sé Lo que puedes hacer La verdad Bueno, bueno, bueno Cositas Yo creo que Literalmente no hago nada O sea Spam un poco de Nova Yo creo, ¿no? Spam Nova Spam Nova Sí, sí, sí Se les ve como Enfurecidos ¿No? Ese miss Se ha notado, ¿no? En el Warrior Ese poquito de hit Se ha venido bien En ese aspecto Joder puta Qué hijo de puta Hemos comido Verga Es que todas las Putas comps Que nos monean Pua Verga 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 Es que las comps Que nos monean Cabrón Atento Me dice LucasNate De Destro Habrías ganado Y sabes lo peor Con que tienes razón Confirmamos Confirmamos Lo peor es que tienes razón Lo bueno del Destro Es que tienes una Sado Fury ahí Que conas mucho control De la arena Y tienes la pez Tienes la Sucubo Que literalmente Ese Warrior No se va a mover Y Sucubo Que le metes Dos putas hostias En un Fear Y lo tumbas Claro Es que Es que aquí Haz pliado factores Lo bueno del Destro Es eso Que estas comps de mierdas Les explica rápido Su lugar Y dices Calladito Así es De la Sado Fury No se levanta De la Sado Fury No se levanta Tienen que trinqueter La Sado Fury Porque no salen de CC Quiero decir ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tipo de reacción tienes? ¿Tienen que tener un Fear Into Coil? No, no, no No quieres ser esa persona No hay nada más humillante Que trinqueter un Fear Para convertir una Coil Trinqueter un Fear Para convertir justo Al Fear de eso Eso es verdad Siempre cuela Sobre todo estos Radies Siempre cuela Cuidado Ah He hecho como Una troleada Sí, sí No sé qué he hecho La verdad Me está displeando Y me siento como desnudo ¿Sabes? No tengo dispel No tengo dispel Bueno, ¿me están pegando a mí? Sí Voy a tener dispel en nada ¿Vale? En nada, nada Ah, me está pegando a mí Para meterme en Prox Le he faqueado ¿Vale? Vale Oye, le mata las copias Poco se habla De lo bueno que soy Misfear Ya, bueno Era un poco como Esperado, ¿no? 1% de Hit Deep Fear Block Estos han visto Un par de vídeos De Hydra La verdad Pero Nada, ha jodido el DR Se parece a mí Este tío Chicos, es importante matar Le he dispelado el shield Y a la pit Me cargo a la pit Me cargo a la pit Nada, a la pit muerta Va a parecer un poco meme Pero si podéis matar A lo que viene siendo A los pets Se gana bastante Vale, gracias por el tip Me he dispelado, ¿vale? No La frostball Y la poli La poli No ha habido poli Porque si cortas el inicio No hay follow ¿Vale? Full fear en el priest Full fear en el mago De faqueado Aquí un fear Espectacular Nada, que dispelé al fin Este tío Nada, este tío está a otro nivel Te lo digo No le he pedido a cortar eso ¿Vale? Porque es He gastado el dispelé en el priest ¿Vale? No ha colado Pero Fear, fear, fear Sé que tengo mucha mierda ¿Vale? Tú, tú, tú Puedo matar, puedo matar No, no Bien, bien, bien Has matado tú Has matado tú Efectivamente, efectivamente Nada, era muy fácil esto Estos eran muy malos La verdad Estos Estos iban como yo con el mago ¿Sabes? Spandando todos los TDs ¿Sabes? Tendré la poli con el counter Cualquier cosa ¿Sabes? A ver Estos me recuerdan un poco a mí Jugando Mago Ro Literal Mago Literalmente En plan Vamos a meter Spam full rancunos Y metemos una poli Que lo he visto en un vídeo Que esto va de locos Pero mientras tanto Está el puto priest Dispel, dispel, dispel Y lo sientes Fuck useless Y le dices Nah, voy a meter un bling Con la P Y voy a meter una nova de F Y voy a hacer lo de locos Y no, no No lo haces de locos No lo haces Spoiler, no lo haces Spoiler, no funciona Lo único que le faltó a ese men Fue intentar meter Los típicos misiles Cuando te vas al pilar Nah, el mill sear Típico Eso le faltó Pero tú, eso te lo hacían Los pavos Los típicos de fumetas 2k de rating Que se ven vídeos del oficial Que se creen buenísimos No, no Los de fumetas te metían La blizzard en el pilar Pero Entídeme el perfil A nivel psicológico De player Que ya he visto un par de vídeos Se cree buenísimo Sabe lo que es el fake cast Y va ego Ego player total ¿Sabes? En servidor privado Sí Pero el problema es que Los magos no se enteraron muy bien Que la blizzard Te pone el dotes rojo Del slow Que no se puede quitar No se puede espelear esa mierda Sí, pero te deja plantado Es muy molesto Claro, claro Pero es que Para lo que nunca lo utilizaron Es para los putos druidas Que es por lo que se tiene que usar Para que ni se muevan Ya estamos aquí Blitz, 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 blitz Me ha metido aimshot Estoy muerto Le he dispeleado Le he dispeleado la bl Te he metido El pain suppression a ti Eso Le he metido un dot Le pongo otro dot Eso es todo lo que he podido hacer Amigo Se lo has nocao Este mapa es malísimo Para esto también De mapa Ha saltado Sí, sí, sí Perdona 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 por tener un pequeño break Perdona por leer a mi madre Que me ha dicho A cenar Hace una hora y media Pues ¿Qué tal estaba la cena? Pues Para ellos buena Yo no he cenado Ya he cenado Me parece que es momento Ahora La próxima que perdamos Momento de irse a cenar Bueno Si tú quieres Ya no volveré Si me voy no me vuelvo Claro, claro Porque después de este show No sé No sé qué decirte Eh Ya ¡Eh, no te he hecho! ¿Quién coño era un tío? Tap No, he fallado No, he fallado Oh my god Riqui, escate en pache Riqui, escate en pache Hola What the hell What Pónganos una Dale otra Bro Pónganos una Te prometo que tiré Todo Yo no tiré nada Yo 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 solo quiero llorar Ya, ya No te tiras Tiene la piedrita No me tiré la piedra, tío Es que te estaban pegando Pero es que me dejaron A mí al 20%, ¿sabes? No, no, no Pero si Es que El clean express Quiero decir Quiero decir Yo Yo Vale Perdona mi ignorancia aquí Igual Pero Si nos juntamos El año se divide O se multiplica Yo creo que se divide Se divide Sí, sí ¿Qué pasaría Vale Just imagine Si no estamos juntos ¿Me hace one shot? Efectivamente ¿Me hace one shot? Efectivamente ¿Me hace one shot? Pero ¿qué locura es esta? Va full PV Porque le mete un corruption A mitad de corruption Estaba a 80% de vida Quiero decir Sí El tío, pues El full PV Los dos Lo que es temple No tiene Claro, lo que pasa es que Son muy valientes Pero si en vez de jugar Estar jugando La putísima mierda Estuviera jugando Un paradín ¿Qué pasa, eh? Ahí ya no está gracioso Ya Todo el mundo Gansta Antiquel Antiquel Sácate la rima Todo el mundo Gangsta Hasta que te tiran la boca Y te cargas En su puta boca Literalmente Es que ya está Es que ya está, tío Nah, red Es que No es red Es la puta mierda Esta de Es que me da igual Lo que sea Solo quiero que se mueran De una vez Es la puta Preg-speg Esta de mierda Yo solo quiero Que me dejen en paz Pero, pero ¿Qué estáis clumneando? A ver Pedazo de Sadomurnes Que sois Ojo No entiendo Vale ¿Quieres gastar El mana de tu pala En dispels? Quiero decir No, no entiendo Tomate el slow Totito Corre, corre No te acerques No te acerques No te acerques Vale, vale, vale Agasta esa mierda Les animo a nato Esto es muy bueno para nosotros Esto es muy bueno para nosotros Esto es muy bueno para nosotros Me quedo en parla Me quedo en parla Esto es muy bueno para nosotros Esto es muy bueno para nosotros Esto es muy bueno para nosotros Hostia, lo están tirando todo Lo están tirando todo Esto es muy bueno para nosotros Puf, has tirado Has tirado Bueno Me he calentado, la verdad Yo creo que te has calentado Sí, porque ahora para la gárgula Comemos mierda Tienes que salir de ahí No te veo La macha en ese tío Me ha cortado Me ha cortado Me ha cortado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Está yendo a la pet Está yendo a la pet Voy a portear Asuna es posible Ah, ha recibido el trinket Por alguna razón Oye El hound Se ha perdido Pero vale Vamos esperando de R Aquí le puedo meter un FEAR Full, venga Pues de puta madre La trinketeado Nada, de locos Hostia Nada, nada De locos De locos No tengo dispel No tengo dispel No tengo dispel Sí, pero no te mata Me ha cortado Pero vamos Esto es free casting para ti Esto yo estoy de puta madre ¿Quieres que te tire PI? No Yo creo que me cruesa la pet Vale, vamos a ir a por el pala ¿Vale? Poder ser Vale, me cruesa la pet Vamos a ponerle K A todo Como a muerte A muerte A muerte Como unos mirazos Bestias ¿Vale? Vale, como unos cabronazos ¿Vale? A ponerle K Vale, me ha cortado Pero tú le sigues pegando Como un cabronazo ¿Vale? No te dispelé ni mierda ¿Pero cómo cura este hijo de puta Y cómo pega la pre-spec esa de mierda Hijos de puta Eh, 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 eh 1750 Let's fucking go Comfort Zone Hostia, bien Perfecto Justo donde queríamos estar además Justo, eh Esto que me ha propuesto hoy Llegar a 1750 Let's fucking go Desde 1740 Lucas Snake Te lo he dicho Tienes que jugar a Free Así es, así es Aprende cabrón Aprende Mira y aprende cabrón Mira y coña cabrón Vas a jugar de esto A partir de ahora O puedes jugar como los machos de verdad Jugar un poquito de Demon, eh Ya, el Demon está guapo, eh Ojalá sabes jugarlo Está guapo, ¿verdad? Con el cargar y la mierda esa ¿No tiene Mortal, incluso? No, no tiene Mortal Pero... Bueno, en el Ophi Hubo una época Cuando tenía el Mortal Ese del 20% Cuando lo bajaron Vale, vale, vale Pero aquí no lo tiene, ¿no? Aquí no tiene, aquí no tiene ¿Y con qué pegas? ¿Aquí? Esto es para otro momento Esto es una historia Que contaré en otro momento Vale, pero que no tienes Ni puta idea entonces, ¿no? No, no, no Cuando te transformas Hay unas cosas que se llaman Son las llamas esas Que pegas con alguien Sí Pegas con las llamas Las llamas es lo que pega Hostia Que eso era literalmente Pretty GG Pero luego durante 3 minutos Eres literalmente Es basura, ¿no? Vale, vale Eres Arkane Sí Vale, voy a rushear, ¿vale? Porque Da mucha caca, ¿vale? Y resiste mucho Ese tío Si no le meto la maldición Me lo va a resistir todo Vale, le meto la maldición Menos mal Vale Pero qué hijo de la gran puta Viste lo que hizo, ¿no? Mira, yo no sé nada Lo viste, lo viste Vale Uh, pero corrupción sigue ahí Tic-tac, tic-tac Rocket Vanish Chipshit Uy, la vocación que cura, eh No, qué mal, qué mal Estamos done, bro Nah, es que Ah, qué malo jugado Lo podría haber remontado Pero viste lo que me hicieron Sí, te metieron un CS en el todo Y te hicieron Chuu Literalmente ¿Y qué hago contra eso? Nah, por eso quería rushear Pero claro Mete un hold Tencatean los dos ¿Qué haces? Mete un hold Tencatean los dos ¿Qué haces? Saco del roque de este alto Quiero decir ¿Qué más bueno tengo que ser? Bienvenido, bienvenido a Affleck Quiero decir Como dice Lucas Nate Por el chat Que tiene mucha razón Dobre trinquet Y está Shadow Fury Chúpamela Efectivamente Es cierto Es cierto Pero hay una cosa Que no habéis caído El hold No es instantáneo O no es instantáneo Hubiese tenido que gastar Shadow Fury Para sacar al roque Hubiese entrinqueteado Shadow Fury Hubiese estado las mismas Bueno, no las mismas Hubiese estado mejor Con Destro Hubieras Hubieras estado ganada Pero vaya putos monos Sí Bueno, ganada Bueno, no quiero decir ganada Pero hubiese estado pues Más accesible Ganada Más accesible Nada, la próxima vez Más accesible Me tiraré Me tiraré el Pain Super Saiyan Más accesible Yo sé antes cuando Yo que sé cuando Hostia, este pavo Es el que he dicho Va a proti, jaja Pues no, va a proti No, no Ah, no, no Este es otro que menos ha follado Vale Qué pereza, ¿no? En verdad jugar a esto Nada, me ha cortado Nada, le saltan los críticos Nada Los críticos Venga, a pegar Sí, muy bien Oye, muy bien Sí, sí, columnea Además juega bien No, no, no Es lo que me falta Un warrior que juegue bien Venga, sí ¿Qué más? Claro, claro, claro No, me apetece Lo que viene siendo Meterme un dedo en el culo Ahora mismo El pushback No lo entenderías No lo entenderías Hijo de puta, tío Es que encima Pues nada Al amear No, pero dame la oportunidad De 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 que nos demos una hostia, tío Yo que sé Nada, te fuck Ahora que Toto Ya, pero es que si estás ahí No lo puedo meter en MC No, no, ya, ya Si es my bad Es my bad Estoy de acuerdo contigo Que es my bad Ahora no me puedo cargar Ahora qué vas a hacer Le he cortado Creo Espero Confío Ok 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 Nah, eh, ok Nah, ha puseado ¿Le ha salido bien? Happens, ¿no? Quiero decir Cositas que pasan Estoy harto Estoy harto de vivir Es que los Eh, ese warrior Just wait No, no, no Ese warrior Espérate Espérate que pille gear Es que literalmente El doble de damage Es que te huele un poco Y Ese warrior Espérate que pille gear Que tira en agua del equipo Y que meta un resto Saman Hablamos entonces Pero si vas a jugar a Affley Va a ser lo mismo No, 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 no Va a ser lo mismo Not the same, not the same Not the same, no the same Voy a not the same Porque tengo 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 un truco Que ellos no saben Con el resto Saman Ah, vale, vale Tengo un truco Ah, apunta LucasNate Apunta Tengo un truco Se llama Se llama Se llama Se llama BL Yo te puedo dar Te puedo dar un poquito De power infusion Cuando me piensas Ya Eh, no es lo mismo Ya Bueno, yo creo que última Hay a dormir Para quedarnos De nuevo En 1750 Pero hay que ganarlo Hay que perderlo Hay que ganar Hostia Está complicado Me voy a ir a cenar Porque es un poco tarde 23-21 Nada Hemos jugado demasiado Demasiado bien Demasiado Tengo en combate Yo también Tengo un truco He visto tu power infusion Pero en ese momento De power infusion Saben que yo estaba Spameando feal en el roger ¿Qué me quieres decir? Que no lo usa para nada Realmente estaba spameando feal Para si le dispeleaba Porque no podía hacer otra cosa Yo Lo que he hecho Hemos tenido suerte De que me he tirado El inner focus Con el despreir Me ha saltado Crit De 10k Mira No sé que me estás contando Y la verdad es que me da igual Me voy a cenar Bien hecho Bien hecho Bueno chat Bueno chat Bueno chat Nos estamos offline Ha sido un placer Estar con todos ustedes hoy Y posiblemente nos veamos Dentro de 3 años ¿Vale? Así que Así que nada Yo le tengo fea al afli Pero ya nadie lo juega Lo malo En 2 sube En 2 sube Hay de sobra Bueno Hay mucho maricón en 2 sube Un par de hostias Y los espabilamos La verdad Muchos maricón Muchos maricón La verdad Si no estrenas mañana Me pondré triste Seguramente mañana no estremeé El sábado tampoco Y el domingo tampoco Y el lunes tampoco Vamos viendo Saca cita Saca cita Sacamos cita Sacamos cita Oye Os aviso por correo postal Cuando vaya a hacer Suscríbete a mi newsletter Para notificarme cuando Voy online Suscribiros Suscribiros al canal Para que os notifique Cuando estoy online ¿Vale? Suscribiros todos los meses Para que os notifique En un momento Claro, claro Así es Es broma No gastéis vuestro sube aquí No lo gastéis Dicho esto Cierro streaming Ha estado muy bien Gracias por acompañarnos En esta velada Esta aventura ¿No? ¿Cómo lo definirías? Así es Lo definiría como Un putísimo ñordo Como un putísimo ñordo Un poquito machi Pero Yo me quedo un poquito Con el MC Que le has hecho a un priest Y lo has tirado abajo Así es Un clásico Lo hice Un clásico Un clásico Ya está Hasta aquí chavales Chao, chao